Hay algo nuevo en la TV, te vamos a abrazar Hay algo nuevo para verte, vamos a informar Porque si es bueno llegar y si hay amor hay conexión Y así la vida es bella Juntos conectados, juntos conectados Caminando todo el día juntos Juntos conectados, juntos conectados Caminando todo el día juntos Por favor Caminando todo el día juntos Por las montañas, por el aire, por los ríos y los mares Y por los bares Creyendo en mi mundo, voy caminando, voy buscando mi destino De un auto detenido, es frito, paz al costado del camino Es demasiado, solo quiero seguir Uy, buen lunes para todos Arrancando una nueva semana acá en la ciudad de Anfunes Con una nueva estrella que ha nacido en el mundo del espectáculo Y ahora no lo podemos bajar del caballo Buen día, Dani Batalla ¿Cómo les va? Muy buen día Buen lunes para todos Buen comienzo de semana Hemos tenido un fin de semana impresionante Me ha salido el artista de adentro He sido convocado para grandes grupos musicales Para cantar Y bueno, vamos a ver qué promuesta es lo mejor Ya le pedimos muchas disculpas a la gente Que estuvo en el baile de los chicos de la fuerza El sábado a la noche allá en el barrio de la feria Y ahora le vamos a tener que pedir disculpas a todos los televidentes Por lo que van a ver hoy No, no, mirá, mirá, una gran estrella Para cómo posaba, Daniel Los chicos de la fuerza nos invitaron a cantar A mí me apagaron el micrófono No sé qué quisieron decir con eso Pero a mí me apagaron el micrófono Es verdad Es verdad No se escucha, amigo Yo estuve escuchando de grabaciones Pero mi voz no se escucha No sé, me parece que el sonidista ahí escuchó Me tuvieron una fe a mí Para mí que escuchó como salía el sonidista y no me sacó Pero cuántas Cuántas cosas pasaron este fin de semana Qué lindo que estaba Danfuno Y se hicieron los corzos finalmente Se hicieron los corzos por final Muchísima gente Pero no tanta Porque realmente estaba de fero el día Entonces había mucha gente que creía que no se hacían Hubo mucha gente que no vino a la plaza Porque creían que no se hacían Los carnavales realmente estaba Más que frío ese viento Viste, que estaba bien fresco Entonces hizo que mucha gente pensara que no se hacían en el día de ayer Y de hecho hasta última hora Estaban ahí dudando a ver qué pasaba Si se hacían o no se hacían Finalmente se hizo Los chicos querían bailar Trabajaron muchísimo Todos los barrios Hasta Zafrich bailó, mirá Hasta Zafrich le vamos a ver bailar a él A Marce que le mandamos un beso grande Y todas las actividades que han ocurrido este fin de semana Que son un montón Menos las deportivas, Dani Menos las deportivas Porque se volvieron a suspender Por eso la pancita A motivo del agua, viste Del barrio Todavía no se seca Así que se han suspendido Tuvieron las caminatas Pero no se hizo Así que Así que Se han suspendido las actividades deportivas Para el 29 de marzo Allá 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 a lo lejos Lo hemos pateado lejito Porque viste Ya no cumplieron Y para asegurarnos que no llueva Viste Porque suspenderla otra vez Sería una pena Así que El profe Silvio Seguramente Si tiene un tiempito Se va a llegar a contarnos Le creemos Le creemos Pasa que tiene tantas cosas El profe Silvio Pero nos dijo ayer Mañana estoy en el programa Así es Así nos viene a contar De todo esto Juro Jura, jura en serio No, no Es que la intención la tiene Pero a veces las actividades Lo sobrepasan Y no se puede llegar Pero creo Que hoy viene El profe Silvio a Rionuevo El que si viene hoy Y nos viene a retar Nos viene a retar Y vamos a hablar De un tema bastante serio El instructor de gimnasia Cristian Díaz Que viene en una campaña Ya intensiva Para combatir El sedentarismo Uno de los males Que afecta A nuestra sociedad Creíamos que era Problema de otros países Hoy el problema De la obesidad La hipertensión arterial De los infartos Prematuros Lo estamos padeciendo En nuestro país Y todo esto Mucho tiene que ver Con el tema del sedentarismo Y lo grave En el sedentarismo Infantil Y juvenil También Los chicos que Hoy en día No optan por deportes Que se quedan mucho En los hogares Bueno Que se puede hacer Para prevenir Y evitar este sedentarismo Así que hoy viene A retarnos un poquito Pero no retarnos Porque no es retarnos Sino porque justamente Estos temas tienen que estar Sobre el tapete Tenemos que charlarlo Y mirar lo que está sucediendo También en nuestra sociedad En la semana del riñón Y hablando de prevención También que arranca hoy Estuvimos con los médicos De CEPRIN Que también realizan Jornadas de concientización En el marco De lo que es esta semana Del riñón Que vamos a compartir También en esta mañana Estuvimos con el doctor Jorge Abdala Y nos cuenta Más o menos un poquito De que se trata esto De los cuidados del riñón Que verdaderamente Los desplaza un poquito No le da mucha bolilla Y no lo tenés en cuenta O sea Sabés que Las comidas con mucha grasa Te pueden hacer mal A las arterias Te pueden tapar las arterias Provocar infartos Problemas cardiovasculares Pero como que Los riñones No los tenemos mucho en cuenta Lo tenemos pero No controlamos No controlamos Para mí Por lo menos yo no Y por ahí se cree Que es problema De la gente más grande No señores También afecta A toda la sociedad Así que bueno El doctor Abdala Nos va más o menos Clarificar un poquito De que se trata esto Y como prestar Un poco más de atención Para saber Si tenemos que Hacernos algún control O no O está todo bien Pero bueno Unas claves ahí Para tener en cuenta También en esta mañana Y por supuesto Por supuesto Que estuvimos con los chicos El sábado a la noche De la fuerza De la noche de la fuerza Así es Que fiestón Impresionante Muchísima gente Muchísima Perdón de nuevo A toda la gente Bueno pero a mí no se me escuchó Porque me cortaron el micrófono Ahora la gente Me avalaba más a mí Que el que no dice Que canta Como es que se llama Siempre me habló el nombre No sé No sé Eric Habla de Eric Usted No pero la onda Que te dio Usted baila como Eric Ah no Dio el pasito Como Ese se lo robó A Albertito A quien le robó A Albertito También le mandamos Un beso grande Entonces yo lo destroné A Albertito Claro Me cortaron el micrófono Eso es feo Es verdad Y ayer también Cumplió año Nuestra ciudad Estuvimos en el acto Todas las instituciones Educativas Públicas y privadas De la ciudad Estuvieron ahí Por supuesto Las autoridades Municipales Y también Provinciales Estaban los legisladores Celebrando Este cumpleaños Que el sol Nos aguantó Pudimos hacer La fiesta Allí En la plaza La soleta Gregorio Funes Estuvo muy lindo Además que le mando Un beso grande A Antonio Novillo Y a toda su familia Que junto a Martín Cantaron el himno Aldeán Funes Muy lindo Escrito por Juan José Sanuy Y Masayaku Masayaku también La zambita Que quedó seleccionada En nuestro certamen De conectados Y que ayer lo cantó En el que decíamos Muchachos Esta zamba Tiene que ser parte De la currícula De la escuela primaria Que linda letra Con cuanta emoción Con cuanta pasión Habla de nuestra querida ciudad Y tendría que ser una canción Que le canten los chicos Y sí ¿Eh? Tremendo Es imperdible Realmente Todos quedaron muy sorprendidos Ayer Y mucha gente Decía lo mismo Esta canción La tienen que cantar Los chicos en las escuelas Así que Un besote enorme Antonio Novillo A Martín Y a toda su familia Que la canción Masayaku Ojo a lo que te digo Ojo a lo que te digo Guarda Que la canción Masayaku Se va para arriba Se va para arriba Te lo juro Se va para arriba Porque es bellísima Su letra Es bellísima La interpretación Además Es bellísima Se llama Masayaku Se llama Masayaku No No Bueno Así que Tenemos mucho Para compartir En esta mañana Todo lo que ha sucedido Este fin de semana La muestra artística De Sergio Pipa López Junto a Susana Pairuna De Jesús María Muy No De Colonia Calo O sea Perdón Muy linda La muestra Que realizaron Este sábado Y domingo Así que bueno Vamos a compartir hoy Hermoso De todo Si nos alcanza el tiempo Entra todo En esta mañana Los carnavales Que lindo que estuvieron Pero si le parece Dami Arranquemos nomás Porque tenemos La ropita Así es Tenemos la ropita De los amigos oficiantes Música de rock and roll Yo sé que usted me dijo Que lo haga más tarde Pero no se me ocurrió En qué momento Podía hacer más tarde Hoy estuve Tempranito Con Sole Zapata Que le mando un beso Enorme Que estamos disfrutando El crecimiento De las niñas De sus pequeñas Princesas Mirá Y hoy me dijo Hoy tengo toda la cabeza nudito Que me da mucha gracia Cuando me los desarmo Porque parezco Las damas antiguas Que se ponían Los miliñajes Pero hoy nudito ¿Ves? No es 30 Sale No, para el otro lado Sale de acá Mirá Mucho, mucho nudito Haciendo un bellísimo recogido Que termina en este rodete Así que llegate a Sole Zapata Lowliness 25 de mayo 118 Y acordate que además De cuidar profundamente Tu cabello Los mejores cortes Mirá que sexy El escote de mi primer ¿Verdad? Además de hacer los mejores cortes También coloración Y nutrición Que recupera tu cabello La salud Que se merece Para empezar de nuevo Esta temporada Otoño y invierno Llegate al Lowliness 25 de mayo 118 Y allí Sole Hace magia Con tu pelo Destruido Por las inclemencias climáticas Y mirá también ¿Eh? Dice que siempre me levanto Con los nudos de la cabeza No, pero estos son Relaboradísimos Mirá Mirá Y todavía Están los pequeños Incipientes raíces Pero todavía no se notan Para los más detallitos Y mirá los chicos De baldosa Multimarcas Hoy esta remerita No sé si ama Al diamante O ama el amor Y el diamante Es un detalle No sé qué dice usted Daniel Pero mirá que linda Esta remerita Con un cuello El diamante Me ama a mí Este dice Con un cuello Súper tranqui Adelante Y una espalda Bro Qué lindo Acordate que en baldosa Ya está toda la promo Otoño e invierno Llegó todo Llegó todo Esto de la nueva línea Y acordate que Llevando por ejemplo Este pantalón Que tengo puesto Esta mañana Así desgastadito Cualquier remerita Que te lleves La cebas A mitad de precio 50% de descuento Con cualquier jean De la nueva temporada Las remeritas A mitad de precio Y también por supuesto Toda la línea De cabizados Mirá que lindo El jean Este af Que tengo hoy Azul oscuro Desgastadito Y con estas sandalias Azules también De la línea Lucía Febrero Cuero 100% Argentino Llegate que tenés También toda la línea Estudiantil Partner Mirá lo que son Estas sandalias Plataforma De madera Y cuero Azul Mirá que lindo Y también la línea Partner Por supuesto Daniel Deje de jugar Ahí al costado 100% Cuero argentino Llegate que además Haciendo todas las promos Para el cole Y la super liquidación De la temporada pasada La temporada Que todavía estamos En realidad Pero que ya llegó Todo lo nuevo Así que Liquidación verano Y también las chicas Letiziana Hoy me acompañan Con doradito Porque me vieron El diamante Y me dijo Hoy va dorado Muchas pulseritas doradas Re clásicas Así estilo esclavas ¿Viste? Con este collarcito También Haciendo juego Daniel Tenés prendido El micrófono Daniel Mirá Tengo Este collarcito Con piedritas De todos colores Así que dale Llegate A Tiziana Arriba A Espina Science Peña Y allí Encontrás por supuesto Toda la moda Además De toda la Mirá Tenés Pañuelos El pañuelo azul De la semana pasada Ya le dije a Anita Que me lo separe Pañuelos divinos Para esta época Que todavía no está Para bufandas Te ponés un pañuelito Cuidás bien tu cuello Además tenés toda la línea En marroquinería Billeteras y carteras No sabés lo que están Y además Los relojes Toda la línea En relojes Llegate a Tiziana Arriba Davi Esquina Science Peña Y encontrá Todos los accesorios Para terminar de lukear Tus conjuntos Como mejor Sanación A chica Un beso grande Para Anita Y Mariela Y Dani Batalla Hoy estás vestidito Prende el micrófono Por las de Batalla Sí, teneme Sí Ah, sí Estamos vestiditos De la gente de casa Mi regalo Toda la moda Mirá Esto es formal Pero medio informal Estás para Estás para salir Ya al fin de vos Así es Pasa que los chicos De la fuerza Me han invitado A cantar de nuevo Cállese Que lo van a invitar Se ha hecho papelones Me ha hecho quedar muy mal No Ya van a ver Esta habla de De envidia No, porque si Me hablás por hablar De charlatana No, no me acuerdo Pero bueno Mirá Mirá la camilla Las rayas verticales Favorecen muchísimo Estilizan mucho el cuerpo Mirá Y con este El pasito rock and roll Este vaquerito Hace bailar No pega mucho Igual con el rock and roll De fondo Está lindo Están liquidando Todos los chicos Mi regalo Así es Liquidando toda la gente De casa Mi regalo En 6pey de 127 El saludo Para Maleri Para Eugenia Así que Ahí está la gente De casa Mi regalo Bueno Y empezó a ver Los chicos de baldosa Que al final Si de nunca Los saludo Este mañana Llegué Y estaban haciendo Un agudo allá arriba Así que Ahora entiendo Por qué me cortaron El micrófono Pero estaban ahí Cantando esta mañana Me encanta la gente Cuando arranca la semana Así bien tempranito Con mucha pila Así que un beso grande También para los chicos De baldosa Dani Si Esta mañana promete Pero muchísimo material De todo ¿Le parece entonces Si arrancamos? Bueno Arrancamos de esta manera Con las efemérides De Canal 2 De este 10 de marzo Le salió Le iba a salir algún día Hola Un día como hoy 10 de marzo 1910 Nace Pablo Serrano Escultor español 1928 Nace Sara Montiel Cantante Y actriz española 1932 Nace La actriz argentina Beatriz Taibo 1940 Nace Chuck Norris Actor estadounidense 1950 Nace Norberto Napolitano Músico argentino Conocido como Papo 1954 Nace El actor argentino Alejandro Urda Picheta 1955 Fallece Alexander Fleming Médico británico E inventor De la penicilina 1958 1958 Nace Sharon Stone Actriz estadounidense 1960 Nace el músico argentino Fena de la Machiora 1998 Augusto Pinochet Deja la jefatura Del ejército Para ocupar Un escaño vitalicio En el senado de Chile 1998 La película Titanic De James Cameron Supera Los mil millones De dólares De taquilla Bueno Ahí estaban las efemérides Un 10 de marzo Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Usted No va a boicotear Mi comienzo de semana Le voy a decir una cosa A usted Y al que pisó El cablecito Del cargador De la notebook Le aviso Que feo Cuando uno llega al trabajo Creo que ya está todo listo Y nos avisan Que se nos rompió El cable de la notebook Acá A usted está la pichita Mirá Mirá Tenemos Así que mirá En un ratito O les decimos los datos Del tiempo reales O Daniel inventa Yo te lo digo Esto es así Usted me improvisa A la 1, a las 2 y a las 3 ¿Cómo está la mañana de Anfunes Daniel? Una mañana hermosísima ¿Por qué le pegó cinta ahí? Quiero saber Si el problema con la ficha Está acá Esa es la que quería usar ahí Pero eso me pegó ahí Sin querer Bueno En serio Lo atamos con alambre Estábamos arreglando la notebook Una mañana hermosísima Aquí en la ciudad de Anfunes Parcialmente nublado No se descarta Las precipitaciones de lluvia Una Es lo mismo Precipitaciones Yo voy a ganar No se descarta Entonces sería la posibilidad De precipitaciones No vas a sabotear mi clima Lucía No, vamos a decirlo como quieras Una humedad de Mirame el pelo Mirame el pelo De tu pelo a ver No hay un 60 No, 76% aproximadamente Es la humedad No está tan Una presión de 938.5 hectopascales Y para esta tarde Una máxima de 27 grados Bueno, y atentos entonces Que hay precipitaciones de lluvia Decí que es de lluvia Y no otra cosa Bueno, ahí están los datos del tiempo Que por la duda Ustedes revisen en otro lado O salgan afuera Y fíjense Porque creo que esto ha sido Una cuestión del guitarrío El famoso guitarrío Es verdad que no tenemos El guitarrío Como el que está haciendo también Dami Ludoña Buen día Quiero presentar el equipazo Que tenemos aquí en Canal 2 Nosotros tres Mirá Sigue pestejando el carnaval Damián ¿Cómo la pasó ayer Dami Ludoña? Nuestro switcherista Estrella Director de cámaras Director de consola De sonido e imagen Miráte cómo te inventé Claro Oh Dami ¿Cómo pasaste el carnaval ayer? Ha costado ¿Ganaste? ¿Ganaste algún premio? A la reina Tenemos los resultados De los carnavales La reina switcherista ¿Saliste elegir reina, Damián? Reina del switcher No, la reina que salió a elegir ayer una bombona Reina del switcher a Damián Ya le vamos a estar contando de gente Damián solamente aprovechó para lucir sus plumas Así es No Le mandaron a buscar el premio a San Vicente Mi amor Y fue En bici fue Y fue en la bici Con el viento, Dami Llegaste bien Bien cansado Y no había premio Qué malo Buen día, Sebra Camino Que también ha disfrutado este carnal de Anfunense Y no ha bajado de peso a pesar del baile Y no se ha puesto a tomar sol Hoy se va a retar el Cristian Día Hoy viene a hablar del sedentarismo Te vimos Te veré Te vimos Te vimos, Sebra Te vimos Te vimos, Sebra Te descubrimos, Sebra El sábado a la noche Habla cebriando, Sebra El sábado a la noche te descubrimos Hermoso Un gran editor de Canal 2 y de toda la provincia En serio Un gran, un genio El Dami Camino Que lo vimos el sábado a la noche Lo vimos Te vimos, Pícaro Te vimos Hola, Marquita Fansur También te vimos Productor y director de programación de Canal 2 Que también sacó su lomo a reducir en estos carnavales de Anfunense Mirá esos pectorales Yo nunca hubiera pensado que abajo de las remeras que use Marcos Estaban esos pectorales Vos sabés que no da, no parece No sé si están, ahora no sé si están, pero Como que no de ese perfil, ¿viste? No Pero mira los tenía No le queda, porque siempre fue Está chocho ¿De qué? ¿Habrá ganado algún premio, Manzún? No sé Qué lindo que estuvieron los carnavales Ayer está contento Marquito Que se hicieron los carnavales Como está contenta la Belu Miggens También la voz comercial Y publicitaria de Canal 2 ¿Cómo estás, Belu? Hola, Belu ¿Te gustó bailar Belén? Estaban a full las chicas Te digo que tuvo competencia la mano Porque cómo bailaron Y pensábamos que no se iban a sumar adolescentes Que ayer estuvieron las comparsas a full Ya les vamos a estar contando quiénes fueron los ganadores Así es Cuando nos vuelvan a dar internet No, mirá Por suerte soy una chica por cabida Y anoche lo anoté Yo sigo siendo chica de papel y lapicero Se da cuenta por cosas como esta Uno confía demasiado en la tecnología Y después la tecnología te deja en banda La tecnología se te rompe Se rompió sola Te boicoteo la entrada al cargador Y no tenemos la, ¿eh? Y yo, mirá Acá tengo anotadito todo ¿Viste? En la papel ¿Viste que ustedes me cargan porque yo no soy muy tecnológica? Mirá ¿Ve qué sirve? ¿Ve qué sirve, Damien Ludeña? No todo, no todo está No todas las respuestas están en la tecnología ¿Se da cuenta? ¿Eh? Ah, pensé que el planta no es Damien Y a los dos, pero ninguno me escucha Estoy hablando sola Estoy como el sábado que me cortaron el micrófono en la feria No, fue tremendo No canto, estoy mal Che, mirá Tinta china Tinta china Yo te llevo una mano Mientras mi pecho y en mi corazón No me tienen fe No me tienen fe Ayer la gente me decía Lucía, ¿por qué no estás bailando en la carroza? ¿Por qué no me tuvieron fe? Nadie me tuvo fe a mí Sí, 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 y me llamaron de la mona Desde chiquita bailaba yo los comparsas Y no me tuvieron fe Es un chispón Te llamaron para hacerte juicio Sí Para hacerte el cantante de cuarteto ¿Te das cuenta? Es un pequeño chispazo, no importa Procurá que no saltemos, querés Procurá que no saltemos Ya la arreglamos Pero buen día, Ruli Juárez También, que estuvo A pesar de estar de franco Estuvo ayer festejando Los carnavales de la ciudad Con el cumpleaños Todo junto Sí, sí, así que Lo vimos Lo vi, Ruli Ahí andaba vestido de ¿De qué? De eso De eso De pastor De bolsa alpillera De bolsa Sí, andaba vestido de un hombre Con frío abrigado Estaba bien abrigadito Ruli Porque el viento Qué feo anoche, ¿no? Pero Ricky Gastaldi No le importó Dijo, es mi oportunidad Para mostrar mi lomo Sí, sí Para mostrar el trabajo En el gimnasio De todo el año Seis horas por día Siete Siete horas por día Sí, sí Porque abre él ahora Y dijo, el frío me va a parar a mí Dijo Ricky Él abre el gimnasio Sí, no abre más Cristian El ayudante del Cristian Sí, sí Y dijo, el frío me va a arruinar a mí El carnaval Ni, ni loco Yo te muestro la panza Y hoy nos muestra las imágenes Hoy es Porque ya a las 13.30 Arranca Noticiero 2 Con todas las imágenes Que está recopilando Nuestro compañero de trabajo Ricky Gastaldi Y ayer se mostró la panza Oye ¿Qué es los lomos que había ayer? Tremendo ¿Qué es los lomos? Esa es la alegría Mirá, mirá ¿Ese lomo estuvo ayer? ¿Había un carnicero Que tenía una bola de lomo? ¿Ese lomo estuvo ayer? Venga, no No, eso no No sea el malo Daniel, no tendríamos que haber dejado el gimnasio Daniel ¿Se da cuenta lo que pasa cuando dejamos el gimnasio? ¿Se da cuenta? Eso pasa Eso pasa Uno come muchas tortas fritas Para el colmo que ya está medio frío Entonces uno empieza ya con los guisos Y empieza ya con los locos Y ya le pega Con las tortas fritas Y le pega y le pega Y ayer había que mostrar Mirá que el domingo que viene A las 5 de la tarde Así es Se vuelven a hacer los carnavales Estuvo tan bueno Y hubo mucha gente que pensó que no se hacían Así que el domingo Y además para las comparsas Si bien se entregaron anoche los premios Anoche finalizó, digamos, el carnaval Se hizo la elección de la reina Se entregaron los premios al mejor disfraz Y a la mejor comparsa Pero estuvo tan lindo Y además este domingo Los chicos de la chuncana De la murga local Están cumpliendo su quinto aniversario Entonces en el marco de ese festejo también Se vuelven a hacer los cursos Se vuelven a sumar todas las comparsas Que participaron ayer Y vamos a volver a vivir la jornada Que vivimos en la tarde de ayer Que estuvo muy linda A pesar del frío La gente decía Había espuma loca A mí en un momento me hicieron una torta en la cabeza Pero una torta de 5 metros A mí me echaron en la luca Se empezaba a caer Y empezó a correr por la espalda Y así de fin Estaba preguiéndolo Estaba preguiéndolo La gente jugó igual Y a los chicos Que son los más importantes Y es para los chicos también Que se hacen estas cosas A las mamás que habían hecho los trajes A los chicos que estaban muy ilusionados por bailar Así que Creo que fue atinado Que no se suspendieron ayer Y que se repitan el domingo que viene Para toda la gente que no pudo ir Así es Y se hizo el sorteito De los números del festival Los famosos números polémicos Que no salían los ganadores La municipalidad optó justamente Para que con números reales Se realice el sorteo A todos aquellos que tenían El numerito del sorteo del festival Lo llenaran con sus datos En la oficina de turismo Se los sellaban Y finalmente se sortearon anoche Así que ya tenemos los ganadores Con nombre y apellido Así es Los premios del festival El NCD La moto y el microondas Ya tienen dueño Así es En un ratito ya se lo recuerdo Ya les contamos los ganadores Ya les contamos los ganadores Me dijo el tiempo Aparentemente está lindo Hermoso Hay un solcito copado Sí, precipitaciones de lluvia Así es Precipitaciones de lluvia O sea que Ponele que el día va a estar lindo Con amenazas de tal vez Precipitaciones de lluvia Sí, sí La tormenta estaba por Belville Más o menos Yo le calculo Que el tiempo de trayecto Acá son unas 7 horas Yo sabía que no iba a llover Porque ayer estuvimos hablando Con el ingeniero Gustavo Bracamonte ¿Se acuerda? En el cumpleaños De Anfuna Ah, en el primer lugar Claro, él dijo Mira, las nubes vienen así Desde Belville Se juntan acá Las del norte y las del sur Se juntan acá Y el viento se las lleva Así que Ni va a llover Sí, ya lo escuché ¿Viste? ¿Quién quiere sabotear mi trabajo? Lo único Lo único que lamentamos Que no se haya puesto De acuerdo con el clima Sí, sí Con el viento O sea, que pase el viento Y que tipo 5 o 6 se fuera No, siguió castigando Toda la tarde Y los chicos Yo veía a las nenas en bikini Los nenes con los chalequitos Y el cuerito Y pasaba el igual chocho No importaba nada Sí, no importaba nada Quiero que veamos, Dani Un avance Le mostremos a la gente Un avance De lo que vamos a compartir En esta mañana Y de todo lo que ocurrió Este fin de semana Que han sido muchas actividades A pesar de que el deporte No pasó a naranja Así es Pero hubo muchas actividades En el ámbito cultural Así que Vamos a ver este resumen De todo lo que vamos a compartir En la mañana Aquí en Conectados No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Y late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero Y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Rock and roll Y cuando llega la noche Me late la noche Me late el corazón Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y cuando llega esa noche Yo no te quiero Siempre dije la verdad, pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche... Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. ¡Esa! ¡El sábado! ¡El sábado va a cantar ella! Y después me encerraron el micrófono. ¿Vos sabés que sí? ¿Me encerraron el micrófono de verdad? ¡Qué feo! Eso no se hace los chicos cuando tienen una ilusión, porque yo soñaba con ser cantante cuando era chiquita. Y era mi oportunidad de mostrarme. ¿Como quién cantabas? Como Rosana. Después me dijeron de vez más parecido a Shakira, pero... Shakira cuando hacía el arido. Claro. Cuando cantaba La Loba. Pero bueno, no me dejan ser, no me dejan ser. La gente no me tiene fe y no me dejan ser feliz. ¿Vos sabés qué digo? Ayer en los carnavales que le mando un beso grande a Lale Vera, que es un genio. La onda que le puso a la conducción de los carnavales, la verdad que es un grande Lale Vera, porque además de que la locución la lleva en la sangre, se emociona mucho con estas piezas. Le sale de verdad, no es que lo tiene armado, no es que se aprendió un guión, es un animador nato y porque además le alegra mucho ver estas manifestaciones así desde nuestra ciudad. Un grande Lale, a pesar del frío, levantaba a la gente, hacía aplaudir. Y yo aplaudía todo el tiempo, por ahí la gente como que me miraba, como ya está, no hace falta aplaudir todo el tiempo. Con tu novia, la obligaba a tu novia a aplaudir conmigo. Laurita aplaudí. Y empezamos como a hacer un efecto contagio. Pero cuando me censuran, no puedo. Claro. Pero estaba bueno para aplaudir porque los chicos trabajaron un montón. Sí. Yo reconozco que soy buen público. Yo te soy del público que te aplaude, te soy del público que te hace wuuu. ¿Qué se dice? ¿Cómo? ¿Cómo? De wuuu. Así. Yo soy del público que le pone onda, viste, porque es feo estar cuando los chicos con el frío, querían mostrar sus bailes, querían mostrar los trajes, querían mostrar las carrozas de sus reinas. Y hay que aplaudir, hay que aplaudir, porque nos estaban dando un show divino. Wuuu. Un spin, spin. Wuuu. Y al Marcio Shafric también un beso grande que anda endemoniado. Buscando todas las imágenes también de comunicación institucional. No sé si vamos a compartir mucho de carnaval hoy, pero sí te cuento, mira. Y ya les contamos quiénes fueron los ganadores del sorteo del festival. No, todavía no. Todavía no. A ver, Dami. Mostrarnos las plaquitas telefónicas para toda la gente. Ya lo vamos a estar publicando a los ganadores en nuestro Face con los números sorteados y los nombres. Así es. Completos de los ganadores del sorteito del festival. Nuestro Facebook, Conectados de Efecom. Nuestra línea telefónica, 1544-6269. Nuestro WhatsApp, 351. Característica de Córdoba, 2065-131. En un rato. No tenemos Facebook. Llámenlo en un ratito que me olvidé los teléfonos. No tenemos los teléfonos. En un ratito, mamá, que me olvidé los teléfonos. Esperá. Que llamen al número de Damián. Tenemos el ganador del microondas, el número 11936. La ganadora es de barrio Villa Matilde y se llama Salma Cafure. Se ganó el microondas, Salma. Mamá. El LSD es el número 17678 y lo ganó la señora Adriana Sosa. Y la moto 0 kilómetros, 110 centímetros cúbicos. Se lo ganó el número 9845. El señor es de barrio 9 de Julio y se llama Héctor Antonio Quevedo. Tomá. Bueno, ahí están los ganadores del sorteo del festival. Medio polémico, porque no se encontraban los ganadores, pero finalmente se optó por esta decisión que era justamente creo que la más atinada. Con los números reales que existían, nombres completos. Por ende, hoy tenemos a los tres ganadores. El microondas, un número 11936. La ganadora es la señora Salma Cafure. El LSD es el número 17678, que le corresponde a la señora Adriana Sosa. Y la moto 0 kilómetros para el número 9845, que le corresponde al señor Héctor Antonio Quevedo. No era necesario que estuvieran anoche. Como han dejado todos los datos con número telefónico y dirección, ya en esta mañana se tienen que haber comunicado con los ganadores. Ya les vamos a contar cuáles han sido los ganadores del carnaval, propiamente dicho. La reina. Una muñeca, la reina. Qué bella. Muy buena la acción. ¿Te dijo qué? Difícil la situación de los jurados. Le mando un beso grande a Martín Bravo, un genio de nuestra ciudad, de la música argentina verdaderamente. Y a Chalita Quintero, uno de los referentes más importantes en la danza folclórica. Ayer fueron los encargados de decidir quiénes eran los ganadores de este carnaval, que nos sorprendió para bien a todos. Durísimo. Porque por ahí, y como ellos mismos decían los barrios, viste que estuvimos recorriendo, y nos decían, bueno, somos poquitos, va a salir lo que salga, con la ropita que tengan. Una producción. Tremendo. Nos sorprendieron, pero para muy bien, con el entusiasmo y la dedicación que realizaron todas las comparsas, todos los barrios, las pasaban el día de ayer. Así que la tarea de Martín y Chalita. Tremendo. Tremenda. Ya les vamos a contar quiénes son los ganadores, además de todas las visitas que tenemos en vivo, además de todas las actividades que fueron muchas, las que ocurrieron este fin de semana, aquí en nuestra ciudad. Y en Quilino, que se realizó la apertura de sesiones ordinarias, la primera, la apertura de sesiones ordinarias, allí en el Consejo Deliberante, por supuesto, encabezado por el Intendente Ari Rivero. Todo eso vamos a compartir en esta mañana, pero nos vamos a ir rápido a la pausa, recordando al cumpleaños de hoy. Lamentablemente hace unos días lo recordábamos por su partida, pero hoy lo vamos a recordar en el día de su aniversario, uno de los músicos de rock más importantes de este país, que formó parte de las bandas más importantes del rock argentino, como Riff y tantas otras. Así que nos vamos recordándolo a él, que hoy está cumpliendo un aniversario más de su vida y lo recordamos al gran Papo así, cantando como a él le gustaba, haciendo lo que mejor sabía hacer, además de los fierros. Así es. Así que Papo para este bloque. Y ya volvemos con mucho más que hay, muchísimo en serio para compartir en esta mañana. No se vayan. Papo y pausa. Y ya volvemos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir, por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien. Andarás bien por la sesenta y seis. Andarás bien por la sesenta y seis. Y ya volvemos. Va por San Luis abajo, está Missouri, Ciudad de Oklahoma, es tan bonita aquí. Y verás a Madrid, Galú, hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino Eso es lo que querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis ¡Suscríbete! Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita Verás amarillo, galú, hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino Eso es lo que querías ver, en este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis En Baldosa tenemos la más amplia colección Primavera-Verano Y como siempre junto a las mejores marcas Y la exclusividad de la línea Coxie Te esperamos para brindarte toda la moda y la mejor atención En Baldosa lo que nos distingue sos vos Betel Restaurante Especialidades en pastas caseras Delivery, platos especiales de la mano del chef Miguel Martínez Parrilla libre, setenta pesos por persona 9 de julio, trescientos setenta y seis Betel Restaurante Abrí las puertas a la imaginación que despierta un libro Estudiá profesorado de Lengua y Literatura Yo ya soy profe Vos podés estudiar en tu ciudad y tener una rápida salida laboral Centro Comercial de Anfunes y sus asociados sortean el día 7 de marzo Una moto, una heladera, una cocina, un microondas Compren los comercios adheridos y gane CEPRIN de Anfunes Primer centro de nefrología y hemodiálisis Desde hace 14 años brindando sus servicios con aparatología de primera generación Calidad, confiabilidad, responsabilidad Cuenta además con laboratorio de análisis clínicos Especialistas en diabetología, nutrición Asistente social y psicóloga CEPRIN de Anfunes, 9 de julio, 50 Estética integral de María Laura Contreras Tratamientos de modelación y reducción Lifting por radiofrecuencia Cabina de ozono Limpieza de cutis Manicuría Pedicuría Depilación Sistema español Gimnasio Medicina Estética Mesoterapia Peeling Botox Esteticista corporal María Laura Contreras Medicina Estética Doctora Luciana Marlato Gimnasia Profesora Natalia Rodríguez Encontranos en General Paz 344 Telefono 422 909 Celular 0351 152 392 290 Estética integral de María Laura Contreras De María Laura Contreras Te amo, te amo Te amo, te amo Desde tu ciudad podes conocer el mundo Estudia geografía Yo ya soy profe Vos también podes estudiar Y tener una rápida salida a la hora Con la nostalgia del ayer y la fuerza del hoy La Fuerza Sinónimo de alegría y fiesta Show musical en vivo La Fuerza Sábado 22 de febrero Especialísimo Lucio de Mansilla En GNC Marino Encontrá la mejor calidad En equipos italianos De cuarta y quinta generación Pruebas hidráulicas Y dobleas También amplio surtido En cubiertas Pirelli GNC Marino Jujuy 149 Barrio Les Cerámica Entre Ruta 60 y 16 Muebles Varela Artículos para tu hogar Bicicletas Colchones La última tecnología en audio y video Electrodomésticos Todas las tarjetas Esmerada atención Los mejores precios San Martín 71 Telefono 4202 89 Muebles Varela Somos parte de tu hogar Seguimos trabajando por más Para seguir fomentando el turismo Consolidando nuestro sector productivo Mejorando nuestros servicios al vecino Con nuevas tecnologías Somos un pueblo en busca de oportunidades Porque tenemos un objetivo Crecer juntos Municipalidad de Quilino Y Villa Quilino Hacia adelante Bueno, segundo bloque ya de Conectados Y estamos, por supuesto, realizando los reproches correspondientes a la Cebra Por no habernos contado lo que hizo el sábado a la noche Pero los ojos de Canal 2, como gente profesional que somos, están en todos lados Y lo detuvimos en todos lados Ese día estuve en todos lados Estuvimos en todos lados Estuvimos en todos lados Estuvimos en todos lados Estuvimos en todas las noches Entre esos dos lados Estuvimos descubriéndolo Infraganti a la Cebra Imágenes al respecto en la moto despacito no se ve la vuelta y justo Benicebra que lindo pero que lindo es el amor el amor estival el amor de verano, el amor que nace a los pies de un festival el amor que nace junto a un mancero santiagueño el amor que nace cuando uno fue a un festival y llovió ese momento en la lluvia que el chico le dice a ella y yo vi y yo te vi y te precipité claro, y él le dice toma mi campera que hace frío vení, te voy a resguardar de la lluvia y así nacen los amores más inolvidables te voy a resguardar de la lluvia de las precipitaciones ¿cómo dijo? no, no no que los amores de verano quedan para toda la vida menos en los cerebros de la gente mala como usted ¿eh? Benicebra, defendete el amor estival el amor de verano aunque termine en ese verano es el más lindo de todos ¿viste? porque queda con queda con esa nostalgia de lo idílico del romance de lo que no fue de la no realidad y si convengamos porque la realidad de todos los días ahí está la cebra y esa es la chica con la que lo vimos el sábado si, brá ella le prestó la bikini para el marzo eso estaba por decir mirá entre las plumas nació el carnaval toma el amor entre las plumas los concheros y las lentejuelas nació el amor oye y nosotros tenemos las imágenes tenemos las imágenes ahí también ya lo quemo si, tenemos de lo que también tenemos las imágenes y le agradezco mucho ahora si hablando en serio es a la gente que se congregó en el marco de esta campaña ayudemos a escribir un futuro mejor estas mujeres y varones que gracias a ella Lucia y más allá la Laura así nos reíamos cuando lo descubrimos las cebras te descubrimos ahí están las imágenes en serio de lo que fue esta campaña ayudemos a escribir un futuro mejor un grupo de mujeres y hombres que se juntaron para recaudar útiles escolares y ropa para este inicio lectivo muy exitosa la verdad la campaña estuvieron entregando haciendo entrega de los útiles en todos los merenderos a los que pudieron acudir me contaban las chicas que le mando un beso grande a Paola muchas gracias por la info y por las fotos me contaban mira estuvieron en los merenderos Juan Pablo II Divino Niño María Auxiliadora Espiguitas de San Cayetano Los Ángeles de Santa Rita también en el Hogar de Tránsito Estrella de Belén y además se enviaron a la guardería Abrance Valles y el barrio Santa Inés me decían que quieren organizar una jornada para ir allí a visitar a los chicos de los merenderos y a ver como ha sido el inicio de este ciclo lectivo que la verdad que gracias a la solidaridad de toda la gente pudieron recolectar no solamente la cantidad de útiles y de ropa que se necesitaba sino que además se recolectó mucho más estaban muy contentos fue una jornada muy linda la que se vivió allí en Plaza San Martín la gente que se sumó como siempre los de Anfunense somos muy solidarios la verdad en momentos como este ahí se ponen el pecho y salen a dar una mano una campaña exitosa y los logros de estas pocas personas porque eran pocas las que llevaban a cabo esta campaña así que el saludo para ellos y felicitaciones porque una vez más la gente de Anfunense solidaria con la gente así que y han podido y han podido ayudar a muchos chicos que por ahí no tienen donde escribir y bueno ahí está con esta campaña se pudo lograr y repartirlo en todos los merenderos de aquí de la ciudad así que el aplauso para ellos mira que lindo si realmente un aplauso un aplauso para las chicas y realmente eran muy poquitas pero en menos de un día terminaron siendo un millón entre los chicos que fueron a cantar la dire de deporte que se sumó con los juegos los chicos de Casa Azul que se sumaron con las actividades de la murga los talleres de pintura la verdad que ha estado re lindo un poquito de voluntad de unos pocos que resultó en un gran evento con muchísimas cosas sobradas las donaciones así que más que agradecidas las organizadoras y bueno por supuesto las felicitaciones a ellas así es así que ahí está esas son las imágenes de la gente entregando que lindo a ver los chicos chachos ahí son sus útiles yo yo con el HD como D-Box que está chacho en el HD HD y el corto de D-Box me como el caramelo D-Box D-Box HD+, la nueva forma de vivir la televisión que te siente bienvenido a lo nuevo de la televisión digital D-Box que te permite vivir la experiencia de ver televisión como nunca antes a las señales que ya tenés sumale mucho más entretenimiento y seguí disfrutando todo el cine eventos deportes y documentales como si estuvieras ahí con la mejor programación en alta definición máxima calidad de imagen mayor resolución colores más intensos formato cine y sonido digital envolvente ahora con D-Box HD+, también vas a poder pausar en vivo grabar tus programas favoritos rebobinarlos repetirlos y verlos en cámara lenta vas a tener el control total de lo que querés ver ¿estás preparado para esta experiencia? descubrí todo el entretenimiento que te ofrece D-Box HD+. hola bueno ahí está por supuesto que ya a días minutos del mundial de fútbol mucha gente es la que está consultando justamente por nuestro servicio ¿no? así es mucha gente se está llegando a preguntar y solicitar este servicio del alta definición precipitaciones de lluvia también claro televisión así que un precio imperdible la televisión de alta definición para disfrutar del mundial de fútbol 2014 en Brasil así que llegate a 25 de mayo o comunicate al 420330 porque también tenés el servicio de internet zoom que es la banda ancha más rápida del norte que te permite estar conectado con todos y también disfrutar de la televisión en alta definición ah como estamos hoy como estamos así que la gente de la F.com tiene televisión en alta definición y el servicio de internet zoom que te permite estar conectado con todos pues claro pues claro llegate mirá que también podés disfrutar no solamente de los canales de siempre sino que también TNF se sumó a la grilla de canales en alta definición así que bienvenido a TNF oye todas las novelas brasileñas las vamos a poder disfrutar en la insensato en la televisión en HD me vi un sábado el compilado de Avenida Brasil que yo no había visto los primeros tremenda que parece que está llegando a su etapa final pero ya arranca otra hoy arranca la otra hoy arranca la otra hoy arranca la otra así que también la podés disfrutar en calidad HD gracias a nuestro servicio de Divox que bueno me encanta hermoso me encanta y también sabés que me encanta que puedas vender todo lo que ya no necesitas que puedas promocionar tus oficios las cosas que vos haces de cantor no serenata a domicilio y tu foto y zona no creo que vendas mucho igual le pongo una foto a Chiqui Marti pero estaban locas las mujeres yo te voy a contar le voy a contar a la gente en el baile de las mujeres en la fuerza estaban locas cuando cantó batalla a mi no me aplaudieron nada a mi si o sea que no se me escucha a mi me aplaudieron pero con Daniel estaban locas 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 las mujeres me tiraron un tomate te tiraron velas también yo vi velas le dije yo velas no pero bueno si querés vender todo lo que ya no necesitas si querés ofrecer tus servicios a donde lo podés hacer en los clasificó canal 2 por supuesto porque avisos que se ven avisos que se venden llegaron los clasificados de canal 2 avisos que se ven avisos que venden acercate a nuestras oficinas ubicadas en 25 de mayo 226 y llena el formulario de lo que querés publicar con litra clara y mayúscula tenés hasta 120 caracteres para detallar el producto es importante que ingreses todos tus datos personales para que los interesados te contacten luego de abonar completas la operación enviándonos un mail a clasificados arroba clasifico punto com punto ar en el asunto del mail ingresá el número de pedido del formulario y adjuntá las fotos de lo que querés publicar listo tu aviso será publicado en 48 horas 48 horas avisos que se ven bueno avisos que venden ahí está porque justamente estábamos viendo las tortas de Lidia Morales ahí en los clasificados canal 2 que rico que rico una tortita ahora en la mañana viste que ayer estaban encendidísimas si lo está viendo copate que no tenemos ni azúcar de frutilla no tenemos ni azúcar palmate hoy no tenemos tan pobres en serio alguien si nos quiere donar no tenemos cargados y ahora ya no tenemos más escritos alguien si es tan solidario y nos quiere donar 10 kilitos de azúcar nomás uno no quiere porque siempre nos pasa lo mismo pasa que a ustedes le ponen mucha azúcar eso está mal Cristian lo va a retar también le ponen mucho azúcar al termo 10 kilitos de azúcar nos duran 2 días un kilo de azúcar así nos da pasa que somos muchos pues si pero ustedes le ponen se abusan se abusan son azúcar con agua se abusan bueno les decía que Lidia Morales ayer le mando un beso grande a Lidia a Horacio que andaban acompañándola a Nasa que estuvo bailando allá también para el barrio José Hernández muchos barrios a los que se sumaron digo no hubo ahí uno vestido de Hagrid de Harry Potter no era Horacio no creo que se parece a Harry Potter decís vos a Hagrid que malo ahora no nos van a estar de nada no, no, no no, no tu caramelo me olvidé saqué caramelito un caramelito para la garganta después de tener que ir al otorrino me acuerdo cuando jugábamos al ahorcado siempre elegía la misma palabra otorrino laringología era re largo pero después alguien que elegía siempre voy a tener que ir a ver al otorrino no sé respirar Martín Brown me ha retado la tengo que ir a ver a su mujer porque no sé respirar entonces cada dos por tres ando con la garganta cada dos por tres cada diez por diez bueno pero como caramelito ah bueno mirá el caramelito me salva la vida María Salazar nos dice gracias chicos por aceptar mi solicitud gracias a la buena onda y medio de ustedes pedirles que si alguien a yo le calle de la independencia que es un desastre no se puede transitar de ninguna manera gracias y que tengan un buen día ayer estuvimos hablando con el secretario de desarrollo urbano que nos comentaba que bueno justamente con todo el tema de las lluvias andan a mil con la reparación de calles así que bueno ojalá lleguen rápido por esa zona que de verdad hay calle yo llevarlo a Daniel Batalla hasta su casa nadie me quiere llevar no no quiero llevar son intransitables las calles Marquito Manso mi amigo es el único que me lleva mentira yo te llevo más que él y sufro porque todos los pocitos que me agarro voy diciendo da miel te odio así vamos acomodando todas las vértebras Marco me deja siete cuadras más allá donde termine la falta o te busca por la ruta o me busca por la ruta viste eso es feo yo no le hago eso yo desarmo mi auto pero lo llevo hasta la puerta de su casa como corresponde a una nena y me de acá a que me lleve Marco al final del afán yo soy muy caballera y lo dejo en la puerta de su casa se da cuenta es verdad y después me tienen que pagar el arreglo el auto porque la verdad que sus calles me lo están destruyendo tú yo voy a hablar con Marco a ver si tiene un tractor que me preste para llegar y las lluvias dificultan muchísimo por supuesto el arreglo al menos eficaz de las calles porque se hace se hace todo el alizamiento de las calles de tierra sobre todo y una lluvia de nuevo y chau arruinó todo el trabajo me contaba el ingeniero que en esta mañana estaban viajando a Belville a comprar una nueva máquina una nueva máquina justamente para acelerar el arreglo de las calles porque bueno muchas de las veces y sobre todo cuando hay tanta lluvia lo que perjudica el trabajo rápido es la falta de personal y la falta de maquinaria así es así que en el día de hoy el ingeniero Gustavo Garcamonte viajaba a Belville a renovar maquinaria que nos vamos a estar esperando a ver que ha comprado de Diego así acelera también un poquito y podemos mandar por las calles mira aquí lo estoy viendo lo estoy viendo el Lauti hola Lauti ayer estuvo una comparsa el Lauti estuvo bailando la comparsa la vimos la Nati también estaban prendidos los chicos que bueno ya les vamos a estar mostrando imágenes pero un besito enorme a la Nati al Lauti y a toda la familia que lo veo que están todos por ahí bueno antes de continuar esta mañana por supuesto también hay información a nivel nacional y a nivel provincial nuestra presi que está viajando a la asunción de la reelecta presidenta de Chile la candidata Vaselech la candidata no ya pero no me acuerdo el nombre entonces estoy como usted con precipitaciones de lluvia de lluvia eh Miguel me sale ¿es Miguel Vaselech? si ponle bueno estaba viajando Chile así que vamos a ver este pequeño resumen informativo de los temas más importantes del día a nivel nacional provincial y ya venimos que hay más conectados y mucho carnal nacionales Cristina viaja a Chile para la asunción de Bachelet Cristina Fernández de Kirchner llegará este lunes a Santiago de Chile para asistir a la asunción de un nuevo mandato de Bachelet como presidenta de ese país en una ceremonia a la que ya confirmaron su participación numerosos mandatarios latinoamericanos la ceremonia de asunción de Michelle Bachelet comenzará mañana a partir de las 12 docentes el martes se retoma la negociación en la provincia este martes los representantes el frente gremial docente de la provincia de Buenos Aires volverán a verse las caras con los funcionarios del gobierno bonaerense con el objetivo puesto en llegar a un principio de acuerdo y viabilizar el inicio del ciclo lectivo provinciales alcoholemia cero comienza hoy la etapa de concientización entra desde hoy en la vigencia la ley provincial número 10.181 de alcohol cero la normativa prevé un periodo de concientización y discusión por el término de 90 días corridos durante dicho lapso constatadas las infracciones previstas en la ley se comunicará a los infractores la pena que les hubiera correspondido por sus respectivas faltas quedando excepcionalmente y por única vez exentos de la aplicación de la sanción podrían cancelar el permiso a Monsanto el intendente de Malvinas Argentinas Daniel Arzani analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense un artículo de la normativa lo faculta a caducar de pleno derecho esa autorización muy lindo nos vemos bueno ahí estamos nos vemos ahora nos estamos viendo por la pantalla de Canal 2 o si no también por la web en www.dfcom.com.ar nos pueden ver en vivo la programación de Canal 2 se transmite en vivo y nosotros repetimos los tres de la tarde obvio pero estábamos hablando de Nati Peñaro o sea que ayer fue parte de los carnavales así que muy lindo eso hablábamos que estuvo muy lindo estuvieron muy buenas el trabajo de la gente que participó que se lo tomó en serio por ahí cuando los íbamos a visitar las primeras semanas y bueno se han sumado chicos de poquito y ayer estuvo tremendo es verdad es verdad porque cuando íbamos a ver los ensayos no pasaban de los 15 años y es mucho ya 15 años y después se sumaron los más grandes se sumaron los adolescentes estuvo muy bueno felicitaciones a todos los barrios que tuvieron la iniciativa ya vamos a estar contándoles quienes han sido los ganadores así es porque le vamos a mantener un poquito de suspenso pero que trabajo el que tuvieron Martín Bravo y Charita Quintena porque la verdad que sobre todo la propuesta a nivel comparsa desde el equipo desde el grupo han sido muy buenas han sido muy buenas ha habido muy buenas mirá ahí está pasando el Dami Ludoña estas son las chicas de la comparsa de Villa Quilino que vino Zen Nor vino ayer también a formar parte de los carnavales de Anfunense que mirá tiene una coreografía divina querés subirle el audio de a mí ¿no tiene audio? mirá bueno mirá qué lindo ya a las chicas de esta comparsa los chicos ya los conocemos claro son Zen Nor de Villa Quilino así que hermosísimo toda la gente que se hacía presente en esta tarde ya casi tirando la noche y muy fresca mirá el gallo mirá ese es el gallo después les cuento ese es el gallo que ganó a Mejor Disfrance fue compartido después les cuento aquí ya mandó las imágenes lo vamos a contar todo la Nati me dijo aguantame que ya llego a casa pero no te aguantamos nada mirá las cortadas barrio San Martín barrio Moreira Arroz gente de Jaime Péter vino también el barrio Paz barrio Las Flores barrio José Hernández barrio Quilino barrio el Cerro del Sol tuvo una carroza también barrio La Feria la Murga Clave de Sol de barrio Los Algarrobos que ahí estuvo la Nati con el Auti unos trajes chicos estuvo muy muy lindo la verdad que la preparación mirá las chicas tienen coreo hace años que esta comparsa ya viene trabajando nosotros nos vemos siempre cuando vamos a los carnavales de Quilino y ayer tuvieron la deferencia divina las chicas y los chicos de venir a participar de nuestros carnavales y la comparsa Zen North de Villa Quilino ayer se ganó el premio al mejor disfraz que fue un premio compartido te cuento la reina la reina del carnaval ¿sabes quién la ganó? ¿quién? la reina Anael de barrio San Martín esa es la candidata reina por Villa Quilino pero la reina esta bailarina que además nos dejó a todos boquiabiertos Anael representaba el barrio San Martín se ganó 500 pesos una belleza y además se la bailó toda que lo mazo Anael y como bailaba parecía en pleno Río de Janeiro este es el gallo que fue el que compartió el premio el mejor disfraz el gallo de Villa Quilino lo compartió con el muerto caja ¿viste? el muerto caja de barrio San Martín también estuvo muy bueno ese disfraz el que tenía como la cabeza cortada claro ese fue el que ganó también había un premio de 500 pesos que se dividió en dos así que 250 para el gallo 250 para el muerto de barrio San Martín y la comparsa la mejor comparsa que realmente además no solamente en calidad de gente sino también se evaluaba el vestuario la coordinación en la coreografía creo que merecidísimo pero el de todos yo creo que haber estado en el lugar en el lugar de Chalita y de Martín no habrá sido nada fácil porque fue muy buena la preparación de cada comparsa ahí le estamos dando la bienvenida a Ruli Juárez que él se fue a ver no sabe lo que me encontró el Ruli acá mira bueno acá me está trayendo información de este momento Ruli pero te cuento entonces la comparsa ganadora que la verdad que es muy merecido fue la de barrio Las Flores ganaron 1500 pesos la agrupación de barrio Las Flores que ha sido un incentivo económico importante porque han trabajado mucho y lo lindo que hablábamos ayer con la gente allí en los carnavales con la gente espectadora era este efecto contagio al ver el esmero con el que trabajaron los barrios las comparsas la gente que vino de afuera también se genera este efecto contagio positivo por supuesto porque daban ganas de bailar daban ganas de participar los barrios que no se pudieron sumar por una cuestión de tiempo o de distintos motivos creo que el año que viene se van a sumar y creo que era también el objetivo ¿no? de volver esta tradición de enfunencia de los carnavales con el respeto que se merece esta fiesta creo que esta fiesta ya era el pie para que se siga haciendo y para que la gente se sume porque hemos visto que es una fiesta donde puede ir cualquiera y disfrazado de cualquier cosa o sea estaba estaba el el de la parca estaba el diablo si estaban las diablas ayer tuve una charla muy seria con la parca pero muy lindo la verdad que el barrio las flores se llevó la mona de canal claro había un par de monas la comparsa de barrio las flores se llevó ayer el premio a la mejor comparsa un premio de 1500 pesos que no viene nada más se habrían ido a comer una salsa se quedaron hasta re tarde se quedaron festejando la verdad que estuvo bueno nos hacía falta recuperar esto y a pesar del frío miren la cantidad de gente que había y mucha gente que no vino porque verdaderamente como nosotros también no sabíamos que iba a suceder pensaron que no se hacían porque era muy fuerte el viento estaba bastante fresco y los chicos igual mirá se pusieron los uniformes se pusieron los trajes y a bailar ahí está mirá ahí la estoy viendo de fondo la gordita con el traje fucsia de lentejuela me mató ahí vemos a los jurados mirá impresionante en beso grande la Ceci Gerván también impresionante la labor de los jurados la directora de cultura el director de asuntos institucionales se peinaba para la cámara el sapo ya agrandado sí él quería bailar también yo le dije el año que viene bailamos todos ¿sabes qué? no nos para nadie mirá qué lindo y el domingo que viene se van a realizar de nuevo a las 5 de la tarde se vuelven a juntar ya sin premios los premios se entregaron ayer pero como tuvo tanto éxito y fue tan lindo realmente fue muy linda la apuesta de cada una de las propuestas que dijeron la vamos a hacer el domingo que viene a ver si el clima acompaña junto a los chicos de la chuncana que están festejando sus 5 años y se vienen todas las comparsas y ahora sí se viene la murga de Córdoba también que estaba prometida para el día planeado para los corpos originales se viene también la fuerza y se viene la gozadera o sea el domingo que viene explota el carnaval así es así es mira ahí está yo para mí que son hechas más conocido como copi para mí que esas no son naturales y habría que ver me parece que no son naturales esas ahí está mira la cantidad de gente que había a pesar del frío hay un poco mirá estábamos todos muy abrigados pero los chicos no les importaba nada bailaron se divirtieron les pasaron bárbaros así que bueno ha sido un gusto vivir ayer los carnavales finalmente volvieron a la enfune así es y la reina te digo una pero tremenda tremenda representante la que vamos a tener hasta los corpos el año que viene hasta el año que viene bueno me acaba de llegar información de último momento que nos acercó Raúl Juárez y es muy importante así que atentos y para toda la gente que tenga que viajar hoy en colectivo por falta de depósito para el pago de una diferencia económica que la empresa adeuda a los choferes es posible que desde el mediodía la totalidad de los trabajadores de la empresa Ciudad de Córdoba lleven a cabo una medida de fuerza serían los urbanos e interurbanos se hacen justamente las gestiones para evitar este paro pero aparentemente de no arreglar el pago de una diferencia económica muy grande que la empresa Ciudad de Córdoba le adeuda a sus choferes a partir del mediodía comenzaría un paro total de urbanos e interurbanos así que todos aquellos que debían viajar a Córdoba y también se complica con el servicio diferencial porque cuando se hace este tipo de paros también generalmente se obliga o se solidariza la empresa privada así que vamos a ver qué pasa ojalá puedan resolverlo si no todos aquellos que tenían que viajar tenían previsto viajar en Ciudad de Córdoba estar atentos a esta posible medida de fuerza que comenzaría al mediodía y además nos han dejado una billetera Ruli es de este señor Juan Soria se ha encontrado una billetera del señor Juan Osvaldo Soria con DNI 19.965.754 la tenemos aquí en el canal está herméticamente cerrada con cinta para que este hombre venga a buscarla Juan Osvaldo Soria la encontraron alumnos en el sexto año de naturales de la normal superior bueno no tenía dinero si tenía dinero se lo ha sacado lo más importante y señor Osvaldo Soria es que su billetera está acá con toda la documentación al menos no encontraron dinero pero sí está toda la documentación que estaba en su billetera acá y documentos así que Juan Osvaldo Soria si nos está viendo o si alguien lo conoce aquí en nuestro canal está la billetera puede venir a buscarla hasta la hora 15 vamos a estar acá seguros así que bueno a partir de la hora 13 si vas a ver la información esta que nos acercaba Rubly Juárez nos está avisando que alrededor de las 13 horas se confirmaría si se realiza este paro no a toda la gente que tenía que viajar y de última reorganicen y por las dudas vayan a hacer más tiempo así es porque queremos que te cuente el clima tenemos internet escucha escucha pudiste arreglar la ficha son MacGyver son MacGyver escucha escucha te dije una humedad de 76% si hay una humedad de 71% mira tú viste ahí para para decime los hectopascales ahora te dije 935.5 es que todos los días está más o menos igual vos lo venís leyendo sin fan hay 929.4 y hay precipitación de lluvia si las hay dije una máxima de 25 si una máxima de 22 casi ya estás listo para trabajar en el servicio meteorológico nacional yo te redigo te redigo que vos ya estás totalmente preparado para esto así es así que ahora en este momento precisamente hacen 17 grados dos décimas así que con una máxima de 22 para la tarde bueno está linda está linda agradable la mañana pero atentos con esta información del paro de interurbano para todas aquellas personas que tenían que viajar aparentemente la empresa ciudad de Córdoba tomaría una medida de fuerza a partir del mediodía bueno gracias rubri por la información está la billetera del señor Juan Osvaldo Soria aquí en nuestro canal con toda la documentación que tenía adentro de su billetera así que la pueden ir a buscar hasta la hora 15 y sabés quién tiene también razón quién es bueno para lo que hacen quién Mario Saya Mario Saya que este viernes nos van a venir a acompañar acá al canal pero que estuvieron el sábado de la noche cerrando esta semana de la mujer prevista por las mujeres de Casa Azul hermoso estuvimos el sábado de la noche una peña bellísima con una mujer que nos ha deslumbrado pero totalmente una voz impresionante que la vamos a conocer pero mañana ayer el día sábado estuvimos con los chicos que formaron parte de esta peña solidaria en homenaje a la mujer la verdad que es muy interesante todos los talleres que se dictaron en el marco de esta semana todas las construcciones colectivas más el mural que están por terminar las mujeres pero culminó con esta peña hermosa peña de mucha gente en sí tuvo la señora Paz estuvo Mario Saya y después la demostración de África fue tremenda que lindo ahí ya estábamos todos bailando ahí ya estábamos todos bailando pero te parece que vamos a compartir la nota con Mario Saya y Mario Farias que se sumó a acompañarlo en esta peña la vemos bueno se acaban de bajar del escenario los dos Marios culminando esta semana de la mujer sí para nosotros este proyecto de la Casa Azul es fantástico saber que todos los fines de semana algún evento cultural esta casita está haciendo y desde ya la gente que ha organizado todo esto le estamos dando las gracias siempre aquí con mi compañero Mario donde la música está si podemos la seguimos Mario siempre sumándose a todos los emprendimientos y esta vez dedicado a la mujer exactamente dedicado a la mujer recordando a aquellas mujeres que a través de la historia nos dejaron sus huellas como Juana Zurduy como Eva Duarte como Lola Mora como Mercedes Sosa como Tita Merelo tantas mujeres que realmente nos dejaron su vida nos dejaron grandes cosas para que nosotros simplemente nos podamos recordar y homenajear en este día y por supuesto a los afectos más cercanos que son nuestras mamis nuestras hijas y ustedes que día a día nos dan paz amor contención y son el pilar de todo esto que mujeres que has nombrado sumarse a una semana en conmemoración del día de la mujer porque por ahí también se habla de festejo y en realidad lo que se debe reivindicar es justamente la lucha de esas impresionantes mujeres más las anónimas que dejan su vida su trabajo su esmero para construir creo que una sociedad mejor si ya aquellas 140 mujeres que con un incendio ocasional en Estados Unidos se quemaron y por eso el 8 de marzo se festeja se conmemora este día por un día de dolor y como no acordarnos también de la mamá como decía Mario de los que ya no la tenemos y tenerla siempre presente porque creo que es de donde venimos y bueno y así saludarlas a todos en conjunto a todas las mamás que ya no están que están ausentes y que mejor manera sobre el escenario como recién pudimos disfrutar los chicos exactamente hicimos un recorrido por zambas viejísimas o sea zambas hermosas que nos han dejado grandes artistas a través de la historia y bueno terminamos con una fiesta grande de chacareras y mucho baile y mucho bailarín muchos bailarines muchos bailarines cada vez que venimos aquí a la casita azul a tocar a compartir un rato se suma mucha gente muchos bailarines y bueno y no dejar pasar esta ocasión para homenajear también a aquellas mamás que andan con el pañuelito blanco día a día buscando a sus hijos buscando a sus nietos y bueno para ella va nuestro cariño nuestro amor muy grande gracias Mario y nosotros los comprometemos desde ya para que nos visiten en conectados también exactamente el próximo viernes vamos a estar en conectados gracias chicos que les disfruten gracias a ustedes chau Lucia gracias bueno un beso grande para los Marios que estuvieron tocando ahí también estaba Chóforo y se dio una linda juntada de amigos para este cierre muy emotivo la verdad y con mucha significación porque por ahí nos quedamos en los saludos y en los festejos y verdaderamente sobre todo en la reflexión en esto de resaltar la lucha y la pasión femenina también que bien la decían los chicos la nombraron recién los chicos te cuento que nos vamos a ir a la pausa te cuento que te cuento y justamente escuchándolos a los chicos que estaban conmemorando este día de la mujer culminando esta hermosa semana y llena de actividades de estas chicas de la Casa Azul así que pausa con los Marios y ya volvemos con más conectados que hay un montón para compartir todavía en esta mañana bailarines bailarines chacareras para todos ya nos comenzamos el expedito más gracias Marito que nos acompañado también que nos acompañamos con más ¡Ahí va cayéndose! 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 ¡Nos conoces bien! ¡Ahí va cayéndose! 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 ¡No lo sé! ¡Pues que lo sé! ¡Dami! ¡Montrándose las plaquitas telefónicas para todos aquellos que lo vieron en la Cebra! ¡Nos cuenten! ¿Con quién estaba la Cebra el sábado de la noche? ¿Eh? Recorriendo las calles de la ciudad de Anfunes porque se mostraba! ¡Ahí se mostraba! ¡Públicamente! ¡Ahí es! Facebook conectado de F.com para que estemos en contacto en esta mañana 1544-6269 Y nuestro WhatsApp 351 característica de Córdoba 2065-131 para que estemos en contacto Y nos dejes tu mensaje de qué te pareció el carnaval el día de ayer Qué lindo Cómo lo viste Mucha gente estuvo disfrutando Vos cómo lo viste, Batalla Hermoso ¿Te gustó? Mucho Bueno, a la gente le habrá gustado el carnaval Estuvieron todos ayer Seguridad, saca, me dice que acaba de entrar, por favor Sácalo Pero si fue al carnaval, la pasó lindo Ah, bueno, está bien Él aplaudía, jugó con la espuma loca, todo Ah, le convenía Sí, saqué y también lo vio en la cebra, me dijo Ah, lo vio en la cebra Sí, lo vio en la cebra Guarda que este es medio abogado, lo puede salvar Es medio abogado ¿Cómo se es medio abogado? Precipita de lluvia Claro ¿Cómo se es medio abogado? Sí, como él Bueno, esta semana arranca la semana del riñón Así nos lo informó la gente de Ceprine Que nos contaban que puntualmente el día jueves es el día del riñón Pero que se aprovecha toda esta semana justamente Para realizar una concientización masiva Y no solamente a la comunidad en general Sino también puntualizar en la medicina, ¿no? En los médicos y en los médicos generalistas también Para tener un poco más en cuenta Así A la hora de recomendar el tema del cuidado de los riñones a cada uno de sus pacientes Sí, sí, escuchaba mientras hacía la nota, lo escuchaba hablar al doctor Y... No tenemos idea Claro, y es verdad lo que él decía Claro Nos hizo una pregunta que... Él iba hablando de los factores de riesgo y nosotros abriéramos los ojos gigantes Porque no teníamos idea Así que presten atención a esta interesantísima nota que tuvimos con el doctor Jorge Abdala Director de Ceprine Y que nos contaba justamente de los cuidados del riñón Y cómo prevenir para no llegar ya con una enfermedad muy avanzada Y por supuesto ya los tratamientos siguientes son la diálisis y hasta trasplante de riñón Así que, cómo tener, cómo estar atentos y cómo prevenir una situación de esta magnitud Así que vamos a ver lo que nos decía el doctor Jorge Abdala Bueno doctor, se están preparando para la semana del riñón Y queremos saber también de qué se trata y adentrarnos un poquito más en este tema Bueno, esta semana en realidad se toma un día que es el jueves 13 Cae este año Pero en realidad debería ser todo el año si se quiere en trabajar En concientizar a toda la gente en general y a los médicos clínicos en particular Para que trabajemos en conjuntos para la detección precoz de las enfermedades de los riñones ¿Y de qué se trata este trabajo preventivo? Bueno, desde la universidad donde estamos nosotros tratamos de dar charlas, Ateneo, a los médicos Y un poco concientizarlos en la importancia de la detección precoz de estas enfermedades Se conoce perfectamente bien y mundialmente conocido Que hay enfermedades que afectan en forma secundaria y muy importantemente al riñón Como son la hipertensión arterial y la diabetes Esas dos enfermedades que son ampliamente conocidas por todo el mundo Pero que no todos saben que a la larga esas enfermedades te van a afectar la función del riñón O sea que también como consecuencia de otras enfermedades comienzan los problemas renal Exactamente, hay una porción de enfermedades que son propias del riñón Que bueno, obviamente esos son pacientes que... Pero la mayoría de las enfermedades, por ejemplo, si te dijera Cuando los riñones no funcionan más necesitamos ayudarlos con una terapia sustitutiva Como es el caso de la hemodiálisis o la diálisis peritoneal Y otra forma de tratarlo sería haciendo trasplante del riñón Pero para no llegar a eso o evitar llegar a eso Nosotros trabajamos mucho en la prevención de, por ejemplo, en la hipertensión arterial La hipertensión arterial que muchas veces o la mayoría de las veces son los clínicos Que la diagnostican o empiezan a tratar a esos pacientes Es importante recalcar el efecto que producen los riñones En los vasos en general y particularmente en el riñón Entonces, si están maltratados o si no se concientiza al paciente Cómo se tiene que cuidar en su dieta, la actividad física Son todas medidas quizás higiénico-dietéticas Que sin ir directamente a los medicamentos Porque muchas veces con solo medidas de bajar de peso Comer bien sano, sin sal Y bueno, una serie de parámetros que nosotros medimos Andarían muy bien sin tratamiento Pero muchas veces ya a nosotros, lamentablemente Nos llegan los pacientes con afecciones renales muy avanzadas Entonces, nos vemos la obligación ya de decirle al paciente Bueno, en breve tiempo va a necesitar un tratamiento sustitutivo Que es duro porque en realidad ya sus riñones en el corto plazo No van a trabajar más Y lo tenemos que ayudar con una técnica de hemodiálisis O diálisis peritoneal Hoy sin duda el riñón estaría un poquito opacado Por las otras enfermedades también a las que se les da un poquito más de difusión Es muy interesante esta época También que estas fechas pongan de relieve Todo este mecanismo preventivo La comunidad médica desde la prevención Y la gente, la gente en su casa que nos está viendo ¿Cuáles son los mecanismos de prevención que deben utilizar? ¿O cómo reconocer síntomas que estarían afectando el buen funcionamiento de los riñones? Es una buena pregunta Porque la mayoría de las enfermedades que afectan al riñón No dan ningún tipo de síntomas Es decir, no duelen, son silentes No te manifiestan prácticamente nada Y cuando lo hacen ya habitualmente tienen un avanzado En forma muy importante en el funcionamiento Pero por ejemplo, para la cuestión práctica Si un paciente nos refiere Si yo orino bien O sea, yo me levanto dos o tres veces a la noche a orinar Estoy bárbaro O sea, eso ya es malo O sea, habitualmente no debería levantarse a orinar Porque eso está indicando que hay un problema en la concentración urinaria Y entonces hay enfermedades que se acompañan con poliuria Que se llama, es decir, que orina de más Entonces eso es una alerta Es una alerta O por ejemplo, cuando dicen Yo orino y orino con mucha espuma Y quizá lo vengo haciendo hace años Y la presencia de mucha espuma en la orina También es un dato alarmante Porque eso puede verse a la pérdida de proteínas Y que es un elemento clave en las enfermedades del riñón O sea que es un factor importante para las personas ¿No? Mirar la orina Exacto, práctico Porque la orina es una muestra Es como una muestra Un análisis directo del riñón Es decir, la calidad de la orina Ya sea, si le dicen No, está oscura No, está clara Va significando algo diferente Si está oscura Puede haber sangre oculta en la orina Y eso nos está indicando Que hay presencia de un tumor O algún quiste Bueno, hay muchas enfermedades que te lo pueden dar Pero ya alertar Y por lo menos consultar al clínico Por eso nosotros estas campañas Las dirigimos hacia los clínicos Y por supuesto hacia la población general Para que vayan concientizándose Y por ejemplo yo te pregunto ¿Qué colesterol tenés vos? Y a lo mejor sí o no Pero la mayoría de la gente Es mucho más común saber Qué nivel de colesterol tenés en sangre Que el nivel de creatinina Que es un elemento básico Para saber si el riñón está funcionando bien o no Entonces una de las campañas también es Pedirle a los clínicos Que soliciten un análisis muy sencillo Que es la creatinina en sangre Que todos los laboratorios Inclusive nuestro laboratorio acá En CEPRIN Lo realiza frecuentemente Y ese es un parámetro muy valioso Y se hace rapidísimo Ahí está Vamos a empezar a hablar del deporte Antes de antes vamos a saludar a mi amigo Cris Buen día, buen día Cris Buen día Buen día Buen día Lucía Hola Cris ¿Cómo estamos? ¿Carnavaleaste mucho ayer Cris? Estuve un chato viendo ¿Sí? ¿Fuiste? Fui un chato lindo Qué leno y todo Se vi vestido de odalista No, no es para mí eso Era la gemela que sale en épocas de carnaval Algo así Bueno Cris Vamos a empezar a hablar entonces De esta problemática Que se presenta en las personas Sí, bueno Yo me tocó un poquito El tema de lo que era obesidad Justamente a causa del sedentarismo Bueno Leyendo ayer un Twitter De la Organización Mundial de la Salud Ahí explicaban que Son 3.200.000 personas Mueren anualmente Por causa del sedentarismo 3.200.000 personas Claro, digamos No quiere decir que Porque vos estés sentado Sino por las enfermedades Que trae aparejada Ah Problemas de corazón Entre tantas Digamos Eh Mira Las imágenes lo dicen todo Digamos Una persona diaria Tiene que hacer entre 15 y 20 O 30 minutos diario Digamos Actividad física Una cosa es ejercicio físico Otra cosa es actividad física ¿Ah? Es ejercicio Digamos Bueno Esta relación más Al salir a correr Al gimnasio Y todo Y bueno Y actividad física Con el solo hecho de una persona Salir a caminar 10, 15, 20 minutos Ya está haciendo Una actividad física O sea Ya estás realizando Una actividad física Un gasto de energía Claro O sea Pone Sobre todo La gente más grande Por ahí Que sale a caminar Sí Ya está haciendo una actividad física Digamos Ya está trabajando Todo Todo lo que es la parte motora Del cuerpo Ya está trabajando Entonces Ya es una actividad física Una cosa es la actividad física Y otra cosa es el ejercicio físico Que son dos cosas Totalmente distintas El ejercicio físico Ya Cuando uno ya Entra para algún equipo Adentro del gimnasio Eso ya es un ejercicio físico Que ya es mucho mejor Obvio Obvio que es mucho mejor Digamos Es lo que había Justamente Terminado 30 minutos al día Pueden construir La pérdida de peso ¿Y qué...? Obvio que digamos Tiene que estar aparejado Digamos De una dieta Una dieta O cuidarse un poquito Con las comas Y nada De grasa Fritura Sacando la grasa La frita No se debe hacer eso Eso es lo que no se debe hacer Dejando de lado La grasa La fritura Bueno Una de las graciosas mundiales Digamos Es impresionante Como una persona Ya baja de peso En una semana Dos semanas Después Tiene que estar aparejado De la actividad física Si o si ¿Qué enfermedad trae Comúnmente Este problema Que es el sedentarismo? No Bueno El sedentarismo Te puede traer Digamos Una situación Muy sedentaria Se pone un poquito Gordo Tapa las arterias Son problemas Cardíacos Es uno de los principales Digamos Estoy ya está Leyendo Justamente leyendo Ayer este comunicado 41% Mundialmente ¿No? 41% De hombres No hacen actividad física Un 48% De mujeres Que no están haciendo Actividad física Que es impresionante Es impresionante La cantidad Ya sea por familia Por trabajo El momento De ocio Digamos Lo usan para descansar Entonces ya no están Haciendo ningún tipo De actividad Y también con Con los hábitos De vida De hoy ¿No? Que también Las comidas Son más rápidas Muchas veces Comidas chatas La comida rápida Las gaseosas Ayer justamente Cuando hablaba Con vos Por ejemplo Estados Unidos Está sacando En todo lo que es Las escuelas primarias Justamente Lo que es comida chatarra De los buffets De los buffets De la esladerita Con las gaseosas Porque digamos Acá estamos haciendo Todavía un poquito Al febé De lo que están haciendo Allá No está concientizado Totalmente acá No, yo me acuerdo Era esperar el recreo En la secundaria Para comprar El sangre de mortadela Con gaseosa Pero Y es malísimo Imagínate a media mañana Sí, ya no viene mal Mortadela Eso fue en tu época Un 80% Digamos De países Están Como para que se haga La actividad física Y bueno El 56% Ya no está haciendo Nada Ahora por ahí No sé si 30 minutos De actividad física Pero El simple hecho De que la persona Tenga movimiento Y que salga a caminar Lo que pasa es que Si voy a decir Camina a la vez Hace 3, 4, 5 cuadras Entre el I De vuelta Y tenés 15, 20 minutos Otro de los problemas También Por el ritmo de hoy Es el sedentarismo infantil Y el sedentarismo juvenil ¿No? Y veía también Las estrategias De los padres Para evitar esto Para los chicos Que están muchas horas Adentro de su casa Hasta veía Las estrategias De muchos papás De comprarles videojuegos Pero de esos Que tienen que hacer actividad Que juegan al tenis Que juegan al básquet Dentro de lo que Los tenis entretenidos Por un lado Porque también El ritmo de vida Por ahí Son los mismos chicos Los que no quieren hacer deporte Son los chicos Que le dicen No, no me gusta nada No quiero hacer nada Y... Justamente los chicos Digamos Hay que concientizarlo De los chiquitos Son los que más aprenden Lo que sea Entonces Concientizarlos Desde chiquitos Hacer actividad física Todo paulatinamente Entonces eso es lo que le va a quedar Para ellos más adelante No es lo mismo Concientizarlo a un chiquito Que a una persona grande La persona grande Ya... Como que ya Es muy reacia A querer enseñarle a esa edad Pero a un chiquito Justamente un chiquito Puede enseñar De... De... De chico Y va a empezar a leer Va a empezar a leer La actividad física Es exactamente lo mismo Que no pasa hoy en día Hoy en día En vez de decir Che, te pago la cuota Andate a jugar al fútbol No, che, te compro la play Y... O vamos al ciber O vamos al ciber Y digamos que se está dejando de lado ya No es en contra de nadie No, no, no Pero se puede hacer todo La misma Poder... Ya, poder ir Tu hijo puede una hora de ciber Y puede hacer una actividad física Una hora de actividad física De 24 horas Estás ocupando dos En una o la otra cosa Siempre me va a saludar ¿Y tu cuerpo también tiene memoria genética? Sí En cuanto a... O sea, cuando a los 30, 40 años Eh... El cuerpo guarda esa memoria genética De la actividad física Que hiciste desde niño Eh... A los chicos Digamos, con él En la pubertad Ahí cuando más Hay que hacerle Hacerle hacer actividad física Y eso, digamos Después está parado 3, 4 años Tiene lo que hemos decido Memoria muscular O la memoria genética Que vos lo has tomado A los 20, 30 años Y te queda eso Obvio que digamos No me voy a concentrar Tanto tiempo parado Pero sí Te queda lo que es La memoria muscular Que se llame O sea, que me puedo tomar Dos añitos más, digamos ¿Alguna vez hiciste Actividad física? Sí, tomando 32 Mucha Mucha De hecho Toda mi infancia Toda mi infancia Toda mi adolescencia 32 años 32 años sin hacer nada No Bueno Por ahí, viste Pues En el gimnasio Siempre Yo El consejo Para los chicos Las chicas Las señoras Cuando empezamos Empieza por salud La estética De poquito ¿Has te olvidado alguna vez A algún chico Que vaya al gimnasio Así con esta problemática O que se haya visto Digamos Perforado por esto? Sí Tengo justamente El papá De un ex alumno Pasó la semana pasada Te doy un ejemplo Compró una cinta En la casa Y le andas vendiendo Porque el chico No lo usa nunca Tiene más de 120 kilos Un Digamos Un amigo Yo sé que el sacrificio De él Poder pagarle el gimnasio Y el hijo Fue al gimnasio Dos o tres días Y no quería hacer Lo que le correspondía No Yo no hago esto Yo no hago esto Entonces por él Para hablarlo Vos Bueno Sentar y hablar Claro Que difícil Es muy difícil Sí Entonces el chico Hoy tiene casi 130 Casi 140 kilos Ni siquiera una bici Moto ahora Por ejemplo Pero bueno Es cuando son Justamente cuando están En esta edad De la adolescencia Cuando se ponen Un poquito más rebeldes Los chicos Y sí Y no son los chicos Por ahí Si bien Comúnmente Es los chicos También hay Hay grandes No, no Si hay grandes Que yo por ahí Digo por ahí No entiendo Cuando te dicen Sí porque Comí un asado Hoy acá Un asado acá Mañana Tengo otro Y digamos Y lo hacen Como gracia Y después Son las consecuencias Más adelante Te voy a dar un ejemplo Roberto Que hasta el día De hoy va al gimnasio Bueno Él empezó Porque estaba pesado Y por hernia de disco Un hombre grande Y hoy en día Roberto Sigue yendo al gimnasio Tiene todo fortalecido Por el tema De la hernia de disco La columna Pero hoy en día Él hace deporte Está jugando al fútbol Hablamos con él Sale a correr Se va para el lado De Saucy Punk Y está corriendo Dos o tres veces A la semana Mañana al gimnasio Y hoy Con la edad que tiene Está haciendo Una actividad Que está jugando al fútbol Que es lo que le gustó Toda su vida Claro Una hernia de disco El pollo Y se le llevó al hombro El disco Así que digamos Es concientizar Un poquito a la gente Con el tema De alimentos Y alimentos Digamos Una dieta La nutricionista Que es la que sabe ¿No? Así es Y para cada cuerpo Va la nutricionista ¿Vos sabés que me quedó Ahí la cantidad De personas que mueren Por esto Tres millones Doscientas mil Anuales Anuales No es impresionante Porque no es porque Una persona No tiene sedentera Si no es por las enfermedades Que causa Que causa Porque una persona Puede ser muy flaquita Y es sedentario Lo mismo Así es Bueno Chris Te agradezco Que hayas traído Esto para compartir El día de hoy Esto Dani Ya lo estamos viendo El lunes que viene Ah si Lo estamos viendo El lunes que viene Si Dios quiere Bueno Lo estamos viendo Entonces tengo Un buen comienzo de semana Igualmente Un saludo ayer Para Dani Que una persona Sedentaria Por lo que veo Y el lunes paso Estuvo haciendo Un poquito De actividad física ¿Quién? Si no fuera por él El partido Lo perdíamos También Ah pensé que Daniel No no Si no hubiese sido Por él El partido Perdíamos Jugué cinco minutos Y estuvo llorándome Toda la semana De lo que le dolía En las piernas Hasta yendo Ahora se viene El desafío Con los de básquet Pero al fútbol Al fútbol Al fútbol No me da la altura A mi por el básquet Así que Espero que sea El fútbol Nada más Pero lo vamos a hacer Bien Así que bueno El lunes que viene Gracias Chris No fin de semana No comienzo Comienzo El fin de semana Después del fin de semana Nos estamos viendo Otras Dale Bueno gracias Chris Que te diviertas Entonces esta semana Nos vemos en los carnavales También Te cuento una noticia Que acaban de publicar En el portal digital De la mañana De Córdoba El cantante Rubiño De Cuarteto Estaría detenido Por propilar Una violenta Golpiza A su mujer Ahí estamos viendo Las imágenes El hecho ocurrido Anoche Fue en la vivienda Familiar de Barrio Nueva Italia Que fue advertido Y denunciado Por los vecinos La víctima Sufrió fracturas Y traumatismos Y permanece Internada Mira vos Que bárbaro Rubiño Y permanece interna En una clínica privada De la capital cordobesa Tremendo ¿No? Mira Buen cantante Pero mala persona Tremendo ¿No? Más allá Del rol que ocupe En la sociedad Por ahí Uno porque lo conoce Lo conoce Desde el mundo artístico Desde el mundo Favorablemente La mujer Y estas víctimas También Porque a veces En las víctimas De En los números Sobre víctimas De femicidio Lamentablemente Van las mujeres Fallecidas Por femicidio Pero también Es importantísimo Tener en cuenta Los casos De violencia De género Que no Que no conllevan A la muerte Porque estos casos Después suelen ser Los que terminan En muerte Así empieza Porque todas las mujeres Víctimas de femicidio Han sido mujeres Golpeadas Con anterioridad O sea Ya había antecedentes Muchas mujeres Que terminaron muertas Que habían realizado Muchas denuncias De violencia Entonces bueno Esto a tener en cuenta Lamentablemente Que no sume Al número de víctimas Mirá Me están llegando Dani Mensajitos Así que Dami Mostra unas plaquitas Telefónicas Para que la gente Se siga comunicando Con nosotros En esta mañana Hola chicos A pesar del fríazo No, no, no No, no De ayer Me gustó mucho Aplaudir Divertirme Y también bailar Estoy muy feliz Soy Adriana De Barrio Las Flores Y mirá Tengo otro Acá Hola Estuvo muy lindo El carnaval Anoche No esperaba tanta producción Las carrozas Estaban hermosas Estuvo muy original La de Antifaz Lástima que el día No ayudó Pero lindo A las mujeres mayores Que se sumaron Y se disfrazaron Y lo más lindo Fue que bailó Mi princesita Yasmín Que la amo Estuvo bellísima Bueno Ahí está La gente que participaba Del carnaval Así es Así es Y la placa telefónica Que van a aparecer Ahora Conectados De FECOM Nuestro Facebook Nuestra línea telefónica 1544-6269 Y nuestro WhatsApp 351 Característica de Córdoba 2065-131 Para que estemos En contacto Y está colgada La consigna Del día de hoy Y es que nos contés Cómo viste los carnavales Qué te parecieron Estuvieron buenos Qué agregarías Porque también Está la posibilidad De agregarle algo más Para la próxima Edición del año que viene O para este domingo Y yo creo que Para este domingo Los que no se luqueron mucho En la vida Que se van a reluquear Porque hubo muchas comparsas Que demostraron Un alto nivel En la producción De la vestimenta De las carrozas Esa de la antifaz También estuvo Qué buena que estuvo No hubo premiación A la carroza No No, porque Bueno, fue más Me parece Una prueba piloto Para volver A festejar Los carnavales Acá la tenemos Una de las bailarinas Del José Hernández La Nasa La Nasa Agostinelli Que estuvo bailando Ayer Y Horacio Que estaba jugando Con la espuma loca A Lidia no la vi Yo sí A Lidia capaz Que estaba bañada En la espuma loca No la vi Pero a que todo el mundo Jugaba, ¿no? Con la espumita El que no bailó Estuvo por lo menos jugando Ayer realmente Estuvo muy bonito Y este domingo Se van a recontra Se van a recontrarreluquear Sí se necesita Por supuesto Del apoyo oficial Que en este caso Lo tuvo Se pusieron las pilas Y tuvimos carnaval De nuevo Y mirá Cómo disfrutaron Los chicos Estamos viendo Las del Moreira Ross Mirá Hay una ficha más Hay una ficha más Para el que quiera ¿Cómo una ficha más? ¿Para jugar? Ah, no, ¿cómo prendí? Bueno ¿Para jugar al carnaval? Claro Ah, bueno Claro Tenemos el retechaje Claro Ah, ve que no te entiendo Por así Acuérdate que soy mujer en Andes Yo no me hablé Con los términos De los jóvenes ¿Eh? Vale, vale Mirá De las máquinas de arte De las máquinas de arte De las máquinas de arte ¡Oh! Ay, pero qué agresivo Ludeña Te voy a mandar A jugar al fútbol Ahora vas a ver Mirá No, no, dejá Va a ser el pícaro Mirá Mucha gente ayer Acompañando el paso De las comparsas De las carrozas De las niñas y niños Que se pusieron a bailar Qué lindo que estuvo La presentación Hermoso Se lo tomaron re en serio Parecía que no iba a ser tanto Eh, porque había que convocar A la gente Sí, sí A los barrios A bailar y todo Y terminó siendo Pero un carnaval de lujo Como el que hacía muchos años No se vivía acá Ni en Funes Y este domingo Por eso se va a repetir A las 5 de la tarde Ah, sí Y ahí sí viene la batucada Que estaba prevista De la ciudad de Córdoba capital Y también van a tocar La gozadera Y la fuerza Y yo que soy el nuevo cantante Artista de la fuerza Ah, no me viste cantar Lo tenemos, Dami No, no me viste cantar Lo tenemos ¿Querés que lo veamos a ¿Querés que lo veamos a Daniel Batalla Cantando el sábado a la noche En la fiesta? Sí, ha nacido un nuevo artista En la fuerza En la fuerza Quiero que sepan que esto fue idea De los chicos de la fuerza Nosotros no tuvimos nada que ver Pero Batalla cree que A partir del sábado a la noche Se convirtió en una estrella Del pop mundial Vamos a ver lo que pasaba El barrio, la feria Entonces cuando Batalla Nos ha sido quedar mal Para toda la gente De Canal 2 En este momento Un saludo sufre La voz brillante De él Es El loco El loco de Canal 2 ¡Vamos! ¡Dami Batalla! ¡Vamos, Dami! ¡Eh! ¡Suan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los chicos de Canal 2, que hablaban con la Fuerza. Papelón, papelón. Y a vos, Mónica, que me acabás de llamar, te digo, Mónica de Barrio Las Cortadas, no sé, no tenés un buen oído vos. Porque me dijo, deciden Dani que no se vaya de la Fuerza, que lo contraten, somos las seguidoras de la Fuerza. Dice, Mónica de Barrio Las Cortadas, contraten a la Daniel. Está loca, Mónica, papelón que hizo el sábado. Y le arrebató el micrófono a Leni, que eso no se hace. Perdón, te está diciendo a mí. Le arrebató el micrófono a Leni. Si tenés alguna queja, hacerlo desde mi secretaria. Leni, por Dios, poné orden. Y te cuento que, ojo, que hay fanática de la Fuerza que lo quiere una batalla. Como me dijo Mónica recién. Sí, sí. No sé, no sé. Ha sido un gran artista del barrio en la Feria, ahora. Hola chicos, saludo al barrio Las Flores. Se pasaron, dice. Y pasen un poco la comparsa de Las Flores, gracias. Mañana va todo el material, ya ahora sí, detalladito, de lo que fueron todas las comparsas. Porque le vamos a dar tiempo a cada una. Como terminó tarde, no hubo mucho tiempo para editarlas para hoy. Pero mañana sale todo eso, más la nota a los chicos, que estuvo buenísima. Y más todo lo que ocurrió ayer en el carnaval. Sí, sí, y voy a necesitar que me hagan una entrevista para poder promocionar mi nueva carrera antes. Andá, ¿te dejarán cantar el domingo? Eso es lo que me pregunto yo. Mirá. Damián también dice que no cantás muy bien. Sí, gracias. Hola, buen día conectados. Yo no fui al carnaval, pero se ve que estuvo lindo. Yo pensé que se suspendía por el feo tiempo, pero me arrepiento de no haber ido. Pero tenés tu segunda oportunidad el domingo que viene, a las 5 de la tarde. Se vuelven a hacer los corzos y esta vez ya con los muchachos de la fuerza. Me vas a ver a mí bailando con ese lomo. Mirá, mirá. Bola de lomo. Ese cuerpo tallado, mano. El domingo que viene a las 5 de la tarde van a estar los chicos de la fuerza, los chicos de la gozadera. Va a estar la lomo. Mirá, esa es bola de lomo. Esa es más bola de lomo. No, no, ya dejé ese, Damián. ¿Ya dejó ese cuerpo? Sí, y ahora tengo que ser cantante. Dami, mostraron las plaquetas telefónicas que la gente se sigue comunicando con nosotros. Para el domingo que se disfrace de Lucía, Daniel y la cebra. Daniel cantó mazo. Tenía mucho sonido de fondo y no se escuchaba mucho. Lo tapaba el sonido. Así canta cualquiera, jeje. A ver si canta cualquiera. Mándate un hombre y vení, te vamos a poner una pista acá. Te hacemos cantar acá. Te hacemos cantar. Compete, ahí está. Ahí está. Desafío de cantante con el que nos acaba de mandar el mensajito que no me dice su nombre. Sí, yo también mandaría un mensaje a la televisión y no pongo mi nombre. Claro. Yo leí la cara y canté adelante de 13.000 personas. Bueno, pero porque usted es un desvergonzado. 13.000 a 10.000 personas. Usted porque es un desvergonzado total. Y además este televidente quiere que nos disfracemos bollo y la cebra. ¿Vos, yo? Nadie más. A mí no le interesa que te disfraces vos, ni vos tampoco, Ricky, ni Horacio, Lidia y Nazarena. Bueno, que se disfraza él también con nosotros. ¿Eh? Dale, bueno. A ver, porque yo también mandaría un mensaje que se disfraza la gente. Y yo no pongo mi nombre. Claro, que se disfraza. ¿Verdad? Todo. La, la. Precipitaciones de lluvia. Mirá, ahí está la cebra. La cebra que usa. La cebra con la novia que lo calamos infragante. Mirá, te cuento. Mostrános. Mostrános las plaquitas telefónicas. Hola, soy Darío Batalla. ¿Para cuándo no es amigo? Este chico canta, ¿eh? Te aviso que este chico canta. Lo he escuchado cantar. Este chico canta a batallar. Hola, yo estuve en La Fuerza. Me gustó el baile. ¿Y cómo cantaron ustedes? Soy Mari de Barrio Villa Moyano. Tomá, tomá, tomá. Alguien le gustó. Pero a mí, Mari, a mí me dejaron sin audio, Mari. Me sacaron el audio. Es verdad, le sacaron, le cortaron el micrófono a Lucía. Ahí están en la pantalla las líneas telefónicas. Facebook conectados de F.com, nuestras líneas telefónicas 1544-6269. Nuestro WhatsApp 351, Característica de Córdoba 2065-131. Bueno, Dani, la gente que estuvo el sábado en La Fuerza nos está mirando. ¿Te parece si vamos a ver unos saluditos que nos dejó la gente? El sábado de la noche nos contó cómo lo estaban pasando ahí en el barrio de La Feria con los muchachos de La Fuerza y nuestra inoportuna intervención. A mí directamente me cortaron el micrófono. Y a Batalla, más o menos, según Darío Batalla, que no es nada suyo, me dijo. No, no, no. Pero Darío Batalla, que encima es cantante y lo acaba de saber, dijo que no había sonado muy bien. A mí directamente no se sabe si suena bien o no porque no me dieron la oportunidad. Y bueno, habría que ver qué opina la gente. Vamos a ver qué opinaba la gente y cómo le estaba pasando entonces el sábado ahí en Barrio de La Feria. Bueno, a ver, feliz Día de la Mujer primero. Gracias, muchísimas gracias para todas. Bueno, cumpleaños de Jampunes festejándonos con la fuerza. Y qué fuerza que le pone la gente en esta hermosa noche, ¿no? Y les traje uno de Calera para que venga a festejar. El de Calera, ¿cómo ves la noche norteña aquí? Es lo mejor que hay acá en el norte. Para los familiares, vamos a decir, joder. ¿Se puede? Así es. Para joder. Ahí está. Para joder, todos unidos acá. No tenemos problemas con nadie. Y la joder de acá para allá, para allá es todo familiar. Bueno, pero la fuerza pone toda la fiesta. Sí, sí, sí. Hay que respetar la ley. Así es. Saludos para alguien. Y bueno, saludos para toda la gente de Jampunes. En el día de mañana que es su cumpleaños. Así que hay que festejarlo a lo grande. A lo grande comer todo Jampunes. Hace 14 años que vengo de Jampunes. Mi señora de acá de Jampunes. Así que lo más grande que hay. Lo dejo que sigan disfrutando entonces. Saludos para el gauchito Gil que está allá de sombrero. Saludos para mi suegro, Pepe Nieva. Bueno, madre, feliz Día de la Mujer primero que todo. Muchísimas gracias. Festejando aquí en la noche, en el centro vecinal de Barcelona Feria, con los chicos de la Fuerza. Que la verdad que hacen un espectáculo tremendo, como lo hacen en todos lados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y festejando también el aniversario de Día Ful. Así es, festejando un año más de la ciudadanía. Y bueno, la fuerza y la fuerza de la gente también. Sí, por supuesto. Bueno, madre, un saludito para alguien. Bueno, para mi nietos. Ahí está. La dejo que siga disfrutando entonces. Gracias, gracias. Ahorabuena usted. Bueno, buena noche, ¿cómo le va? Disfrutando la noche en la fuerza. Feliz Día de la Mujer primero que todo. Gracias. ¿Cómo le está pasando en esta noche? Bien, bien. La primera vez que vengo. La primera vez que viene. ¿Cómo ve los bailes de la fuerza? Bien, lindo. A ver, una puntuación para Eric, que es el que acaba de cantar. Del 1 al 10. ¿Cómo ve los bailes de la fuerza? Un 8. Tomá, el Eric se llevó un 8. Bueno, ahí está. La dejo que siga disfrutando entonces. Gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Feliz Día de la Mujer. Gracias, gracias. ¿Cómo le está disfrutando en la noche en la fuerza? Bien, es la primera vez que vengo acá. No conocía yo. No lo conocía. No, no, no. Bueno, ya que no lo conocía. Una puntuación del cantante. A ver, la voy a poner en una pieza. ¿Quién cantó mejor? ¿El Eric, el clinoito ese que más o menos la mueve? ¿O yo que soy del Canal 2? ¿Vos también cantás? Sí, cante a ella. ¿Quién cantó mejor? ¿Él o yo? ¿Vos? Yo, bien, ¿viste? El Eric no tiene chance al lado mío, no tiene chance. Sí. Bueno, la dejo que siga disfrutando entonces. Gracias. Gracias a usted. Chao. Buenas noches, ¿cómo le va? Feliz Día de la Mujer. Gracias. ¿Cómo estás disfrutando esta noche de la fuerza? Muy lindo. Muy lindo. ¿Es la primera vez que viene o ya hay otro baile? No, la primera vez. La primera vez. La vamos a poner el mismo aprieto entonces. ¿Quién cantó mejor, el Eric o yo? Vos. Bien, ¿viste? Le voy ganando. El clínudito ese, no, no tiene chance. Bueno, la sigo, la dejo que siga disfrutando entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Rosa, feliz Día de la Mujer. Bueno, Daniel, muchas gracias por el saludo. ¿Cómo le estás pasando la noche de la fuerza? De 10, porque hoy no estoy trabajando en el buffet. Tomá. Hoy me dediqué a divertirme. Hoy es la fuerza del baile. Hoy es la fuerza del baile, la fuerza de divertirse. Más vale, sí. Mira, te voy a poner un aprieto y cuidado con lo que contestás. Mira que son bobos vecinos. Tengo una puntuación del 1 al 10 para el clínudo este que canta, ¿cómo se llama, Eric? El Eric. Sí. Y una puntuación para el pibe este de Canal 2 que cantó, dale, del 1 al 10. El Eric. No, mira. No, 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 a vos te falta para llegar a ser cantante. A vos, dedícate al micrófono nomás. Bueno, pero yo pensé que era lo mismo, pero cambia. No, nada que ver, nada que ver. No, no, no. Entonces le dejo el lugar a Larry. No, déjalo a Larry nomás que canta bien. Vos dedícate al micrófono, no hacés las notas nomás que para eso, mira. Haceme acordar que la rosa no sale. Bueno, no me saqué nomás. Después te hago yo en el frente de tu casa. Bueno, Rosa, te dejo que sigas disfrutando la noche. Bueno, Daniel. ¿Saludito para alguien? No, que salude a todas las mujeres. A Maxi. A Maxi. Bueno, a Maxi también, sí, a mi hijo. Felicidades para todas. Bueno, ahí está, qué lindo la gente, cómo la pasaba de lindo. Y te digo que estuvo peleado ahí. Estaban las que son tus fans y dijeron, dale, seguís cantando vos. Y las que lo siguen bancando a Larry. Sí, sí. Te digo que el pasito de Larry no lo hacés vos. No hacés. Y mirá, me llamaron recién, mirá. Papuchini, su señora, dice que son re fanáticos de los chicos de la fuerza, que los siguen siempre, que tienen una onda y un carisma. Y eso es cierto, ¿eh? Así que nos sumamos al beso de Papuchini. Al beso de Albertita. Al beso de Albertita, que los bancamos los chicos de la fuerza. Porque tienen una onda realmente y son chicos muy sencillos, que la pelean de siempre. Y con el único objetivo de llevar alegría, así como la pudimos disfrutar en sábado, ahí en la feria. Estuvo muy bueno. Hermoso, hermoso. ¿Tenés tus fans? Tengo mis fans. Ahora ya me han armado un grupo en WhatsApp, viste, cantante el año. Así que bueno. Karen Menna le dice, hola conectados. Los quisiera que manden un saludo para todos estos naturales del Colegio Nacional, que hoy presentamos nuestra promoción 2014. Muchas gracias, muy bueno el programa. Y que Daniel lo cante más, dice. Claro. Karen. Un beso y felicidades que disfruten mucho este último año de secundario, que creo que es una de las etapas más bonitas de la vida. Así que aguante la promo 2014 del Nacional de Naturales. Sí, aguante yo, cantante. Y aguante porque también son los chicos que acercaron la billetera, que la encontraron muchísimas gracias a los chicos que pensaron que para esta persona era importante y la acercaron aquí al canto. Así es. Que también habla de los buenos chicos que son. Sí, sí. Así que bueno, disfrutar el último año. Cómo extraño el sexto año, yo. Yo también, ¿sabes? Bueno, Dami, mostrarnos rápido las plaquitas que nos vamos a la pausa porque ya se está sumando mucha gente y nos están consultando de los numeritos del sorteo del festival. Así es. Facebook conectado de FECOM, nuestra línea de internet. Nuestra línea de teléfono 1544-6269. Nuestro WhatsApp 351. Característica de Córdoba 2065-131. Pero también te cuenta, aparte de las placas, que está el pago a Administración Pública Provisional hasta hoy... Provisional. Provincial, perdón. No sé qué dije. Provisional. Ah, bueno. Sí, pero de la provincia. Sí, sí. De la provincia de Córdoba. Continúa, continúa el pago a la Administración Pública en la provincia. ¿Qué dije? ¿Qué lo que es? Hasta hoy se extendrá el cronograma de pago a los empleos de la provincia. Cobra la mayoría de los ministerios y dependencias. Culmina hoy el pago de los saberes del mes de febrero a los empleados de la Administración Pública Provisional. Así es, por ende hay mucha cola aquí en los bancos. Pero está linda la mañana, está agradable como para que no se haga tan tediosa también la espera. Y se soporten estas largas filas de gente que obviamente quiere cobrar. Así es. Así que te repito los ganadores. Ayer en los corzos se realizó finalmente el sorteo del festival, de los numeritos que habían quedado de nuestra Semana de la Tradición. Y salieron ya los tres ganadores. Les recuerdo. El microondas se lo ganó el número 11.936. La ganadora es la señora Salma Cafure, del barrio Villa Matilde. El LSD lo ganó el número 17.678. Y lo ganó la señora Adriana Sosa. Y la moto 0 kilómetros, 110 centímetros cúbicos. Lo ganó el número 9.845, que le corresponde al señor Héctor Antonio Quevedo, de barrio 9 de julio. Ahora en esta pausa que se viene, estamos publicando los números ganadores en el sorteo. Y si no, también se pueden controlar en el Face de la Municipalidad, de Anfune Ciudad, que seguramente ya deben estar publicados. Ya corroboramos en un minutito porque nos vamos a ir urgentemente a la pausa. Porque ya viene, creo, el Profesivo de Renuevo. Pero queda mucho más todavía de la fuerza para compartir y mucho más de este fin de semana. Como la muestra artística de nuestro amigo Sergio Pipa López, junto a Susana Pairuna, que estuvo divino, sin desperdicia esta muestra. Así que muchas actividades todavía para compartir. Y las chicas de la Semana de la Mujer, que también se vienen con una muestrita de afro, de lo que hicieron en los talleres de afro, las vamos a ver en un ratito nada más. Pero nos vamos a dar urgente a pausa y nos seguimos con más Conectados. En Baldosa tenemos la más amplia colección Primavera-Verano. Y como siempre, junto a las mejores marcas y la exclusividad de la línea Coxie. Te esperamos para brinarte toda la moda y la mejor atención. En Baldosa, lo que nos distingue, sos vos. Betel Restaurante. Especialidades en pastas caseras. Delivery. Platos especiales de la mano del chef Miguel Martínez. Parrilla libre, 70 pesos por persona. 9 de julio, 376. Betel Restaurante. Abrí las puertas a la imaginación que despierta un libro. Estudiá profesorado de lengua y literatura. Yo ya soy profe. Vos podés estudiar en tu ciudad y tener una rápida salida laboral. I woke up and down the steps I ran into your arms. Centro Comercial de Anfunes y sus asociados sortean el día 7 de marzo. Una moto, una heladera, una cocina, un microondas. Compren los comercios adheridos y gane. CEPRIN de Anfunes. Primer centro de nefrología y hemodiálisis. Desde hace 14 años brindando sus servicios con aparatología de primera generación. Calidad, confiabilidad, responsabilidad. Cuenta además con laboratorio de análisis clínicos. Especialistas en diabetología, nutrición, asistente social y psicóloga. CEPRIN de Anfunes, 9 de julio, 50. Estética integral de María Laura Contreras. Tratamientos de modelación y reducción. Lifting por radiofrecuencia. Cabina de ozono. Limpieza de cutis. Manicuría, pedicuría, depilación, sistema español. Gimnasio, medicina estética, mesoterapia, peeling, botox. Esteticista corporal María Laura Contreras. Medicina estética doctora Luciana Marlato. Gimnasia, profesora Natalia Rodríguez. Encontranos en General Paz, 344, teléfono 422-909. Celular, 0351-152-392-290. Estética integral de María Laura Contreras. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Desde tu ciudad podés conocer el mundo. Estudia geografía. Yo ya soy profe. Vos también podés estudiar y tener una rápida salida a la hora. I woke up and down the steps I ran into your arms. Con la nostalgia del ayer y la fuerza del hoy, La Fuerza, sinónimo de alegría y fiesta. Show musical en vivo. La Fuerza, sábado 22 de febrero, especialísimo Lucio de Mancilla. En GNC Marino, encontrará la mejor calidad en equipos italianos de cuarta y quinta generación. Pruebas hidráulicas y dobleas. También amplio surtido en cubiertas Pirelli. GNC Marino, Jujuy 149, Barrio Les Cerámica, entre Ruta 60 y 16. Muebles Varela, artículos para tu hogar, bicicletas, colchones, la última tecnología en audio y video, electrodomésticos, todas las tarjetas, esmerada atención, los mejores precios. San Martín 71, teléfono 4202-89. Muebles Varela, somos parte de tu hogar. Seguimos trabajando por más, para seguir fomentando el turismo. Consolidando nuestro sector productivo. Mejorando nuestros servicios al vecino con nuevas tecnologías. Somos un pueblo en busca de oportunidades, porque tenemos un objetivo. Crecer juntos. Municipalidad de Quilino y Villa Quilino. Hacia adelante. Nosotros lo quedamos, vuelve. Bueno, cuarto bloque ya de Conectados, seguimos acá en esta mañana. La verdad que con muchas ganas de seguir festejando, los chicos ya ayer hablábamos con alguna gente que estaba ahí en los carnavales, y sobre todo los que hoy tenían que ir a clase. Decían, no queremos ir a clase mañana, porque están todos festejando, pero cómo terminará en noviembre, si es recién tercer día del inicio del ciclo lectivo y yo no quiero ir a clase. Así es. Bueno, tenemos la imagen de los ganadores del sorteo del festival, ya está en la página de la municipalidad, de Afon y Ciudad, ya está ahí bien informalmente. También tenemos la imagen para mostrarles de los ganadores del sorteo del festival. Y la hemos compartido también, esta información, en nuestro muro de Conectados, para cualquiera que quiera sacarse la duda. La información era correcta, entonces te decíamos, el ganador del microondas se lo llevó la señora Salma Cafure. Ahí mirá, estamos viendo Salma Cafure, de barrio Villa Matilde. El LCD de la señora Adriana Sosa, que no aclararon de qué barrio era. Y la moto la ganó el señor Héctor Antonio Quevedo, de barrio 9 de julio. Ahí están los tres ganadores del sorteo del festival, que para mí fue una decisión atinada, que la que resolvió el municipio, con los números existentes, a todos aquellos que habían guardado su numerito y que existían, lo llenaron con sus datos, aquí en la oficina de turismo se lo sellaban y pasaban a la burla. Entonces, hoy podemos tener tres ganadores concretos y no esperar a que vengan a reclamar el número, que fue lo que sucedió al principio, que se realizaron dos sorteos aquí en vivo, en nuestros estudios, y no aparecían los ganadores. Y podemos hacer una cosa, mirá, Salma hace la comida en el microondas, Adriana lleva el tele para que veamos la película, y Héctor Quevedo nos busca para que vayamos ahí. Claro, ahí está, todo junto. También tenemos la imagen de Benja, que está cumpliendo años el día de hoy, Nati Peñalosa dice Benjamín, sos el más chiquito de mis hijos, y en este día, el día de tu cumple, lo queremos saludar y te deseamos un hermoso día, y le pedimos a Dios que te haga crecer sabio, bueno y alegre son los deseos de mamá Nati, papá Jorge, hermanas y Lauti, te queremos hijos. Qué lindo, feliz cumple, un beso enorme a esa familia hermosa, que ayer también se estuvieron dirigiendo un montón de los carnavales, y hoy con el cumple. Hoy con el cumple. Hoy están de cumple. Hola, un saludo para mis amigos del grupo Topete, soy el pirata cordobés, nos dicen acá, mirá. Tomás. Ah, este es el de Nati, que me avisaba de la fotito. Un saludo a todas las princesitas de la comparsa de las flores, que son nenas de uno y dos años aproximadamente. Bueno, un besote para las nenas, las princesitas de la comparsa de barrio de las flores. Walter Rocha nos dice, hola chicos, muy bueno el programa, y un saludo para Sandra Vega, y mi sobrinita Kiara Heredia, que son fans de la fuerza. Qué bobo, bueno, tremendo los chicos de la fuerza. Ahora salieron los fans después que entré a cantar yo. Ahora son todos fans de la fuerza, después que canten yo, todos son fans de la fuerza. No, cómo se han ganado el corazón de la gente, los chicos de la fuerza, sin Daniel Batalla, y prometemos que eso nunca más va a volver a ocurrir. A menos que la gente me pida, viste, de gritos. Obvio, obvio. ¿Sabes qué? A mí me cortaron el micrófono. Yo me ofendí. Quiero que sepan, Eric, Albertito, y a todos los muchachos de la fuerza, que me hicieron subir a cantar, logré vencer las barreras de mi pudor. Y me dejaron sin audio el micrófono. Y si yo hubiese hecho lo mismo. Se me murió. A ver, ¿sabes qué? Me voy a hacer. ¿Está bien? Sí, bueno, te ahorraron tu cara. ¿Me ahorraron qué? ¿Qué me ahorraron? Te salvaron tu carrera. Mirá, ahí está. Te salvaron la carrera. Pero habría que tener carrera para que me la salven. Por eso. Bueno, la gente es así. Pero ¿sabes qué, Eric, de la fuerza? A vos te digo, y a toda la gente que me cortó el micrófono, que a la chica de afro me invitaron a bailar. Y voy a estar bailando con ellas porque arrancaron los talleres. Porque ahí no hay coreos, si no, tampoco te invitan. ¡Ah! Sí sé seguir coreos. Terminó hermosísimamente la semana de la mujer propuesta por un grupo de mujeres con muchísimas actividades que se realizaron allí en la Casa Azul, en la calle Lavalle, justo a la vuelta del municipio. Y eso, muy bueno en cierre. Donde además se puso de manifiesto todo lo que habían aprendido en este taller de danza afro. Que no solamente la danza afro tiene toda esta cuestión mística de la historia y de la cultura africana que llegó a nuestras tierras, que llegó a América, sino que además también lo bien que nos hace bailar, cómo nos libera, cómo nos ayuda a soltar el cuerpo, a dejar los prejuicios y las vergüenzas de lado y a dejarnos llevar por esa música tan hermosa que realmente te contagia el sonido del tambor. Así es. Así que vamos a ver lo que hacían las chicas el sábado de la noche culminando esta hermosa semana de la mujer. Allí en Casa Azul y la Peña de la Mujer. ¡Gracias! 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 Todo el estudio acá bailando, ¿eh? Todo el estudio bailando con la música afro, porque qué divertido es que es, que me encanta. ¡Haga más, bro! ¿Querés que... mirá que este no bailo, ¿eh? ¡Haga más, bro! Pero antes, antes de que me echen ya definitivamente de la ciudad, porque entre lo que cante el otro día, lo que pienso bailar me encanta. ¡Mira, recuerdo que cante yo hago algo así. Y bailando afro me terminan de echar Hago de todo Hola, quiero saludar en su cumpleaños a Gabriela Flores Y le deseamos lo mejor en su vida Y que la amamos mucho De parte de sus hijos Bruno, Gala Y su marido Pablo Va de nuevo los hijos Bruno, Gala Y su marido Pablo, Gaby Flores Bueno, feliz cumple de todos tus seres queridos Y nosotros también nos sumamos al saludito Me pareció ver a una extraña persona Del más allá, como lo es Silvio Vallenavo ¡Vino! Merece una música así como De las Olimpiadas ¿Tenemos música de Olimpiadas, Dami? La de Seúl, por Dios Aguante Lucía Y la mona, dice Soy el pirata con la... Pirata no me dejaron cantar, me censuraron Me la sabía toda, me la sé toda la tinta china Me sé, soy muchacho de barrio Me sé, un montón me sabía Me había preparado para esa noche ¿La sabía toda? Sí, pero no me dejaron cantar No me dejaron cantar Coartaron mi inspiración Coartaron mi crecimiento artístico ¿Qué? ¿Querés que veamos cómo cante yo de nuevo? Pon un pedacito, dale Ponle, ponle Ponle Dale, dale ¿Qué? Estuvo horrible igual Quiero que se va Mirá, lo voy a traer a Silvio Vallenavo Que escuche cómo cante A ver, a ver qué piensa el Silvio Hay que agarrarlo Hay que... Cierrenle la puerta que no se vaya Que no se vaya Silvio Que no se vaya el Silvio Que ya lo hacemos pasar Cierrenle la puerta Ricky A ver cómo canta Mirá, mirá Puntúame después que veas esto Dale, ponelo La voz brillante Él es el loco El loco de Canal 2 ¡Venga! ¡Ya que batalla! ¡Vamos a ir! ¡Sua! ¡Vamos a ir! Por lo que yo te quiero amor, por lo que yo te quiero amor, por lo que yo te quiero amor. Por lo que yo te quiero amor, 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 por lo que yo te quiero amor. Muy bueno, muy bueno. ¡Oh, horrible! No, no sea así, muy bueno A mí me gustó ¿Viste que quieren sabotear mi carrera artística? A mí me gustó Me gustó y lo felicito a los chicos de la fuerza Por brindarle la oportunidad a una artista En el nacimiento ¡Pero Silvio! Están haciendo una estrella Como te quieren Dani ¿Tienen de querer? ¿Quién canta mejor? ¿Erika? Obviamente que Erika tiene Ya su training, ya su baile Pero si ha sido competida con la gente Lo desprestigiaba Erick con la gente Yo lo que veo Una buena posibilidad Y un buen carisma, y una actitud Eso no importa Pero lo que quería desprestigiar a Erick con las mujeres En las notas, decía ¿Quién cantó mejor Erick? Y bueno, Erick tiene su Su grupo de fans Su grupo de fans Y bueno, pueden hacer acá una posibilidad Público para todo Hay gente que no quiere Hay gente que no sigue Hay gente que no sigue Hay gente que no sigue Y bueno, es así Ven a Silvio, tenés un saludito Saluda al profe Silvio de la familia del Lauti Que no nos cansamos de decirle que es una gran persona Y tiene un corazón enorme Gracias, profe Esa familia me acompaña siempre Un beso grande Un beso grande a toda esa familia Y a nosotros también Así que saben que los queremos un montón Y están de cumple hoy Así es Silvio, te venís un ratitito Sí, me vengo a darles un anticipo Porque quería estar con ustedes un momentito Pero fundamentalmente Para anunciarle a la gente A toda la gente del deporte A toda la gente de nuestra ciudad En todo este festejo Del cumpleaños de nuestra ciudad Que vamos a tener muchos eventos deportivos Como lo venimos haciendo hace algunos años Y este próximo fin de semana Les largo el pie Para todos los amantes del fútbol Que vamos a tener la Copa Fundación De la ciudad de Don Funes En el anfiteatro municipal Si nos acompaña el clima Todo No pudimos hacer el sábado Del cierre del verano deportivo Porque lamentablemente No lo podíamos No lo pudimos terminar Por el estado de la cancha Lo vamos a reprogramar A ese campeonato de sénior Y de los chicos y del femenino Las chicas del femenino Se fueron al club de Don Funes A jugar Vinieron gente de Quilino De Jesús María Con Toni Flores Y los chicos De las chicas de las panteras Así que muy lindo Pero bueno Queremos darle el marco Del cierre Al verano deportivo Y lo vamos a reprogramar A esa actividad Igual también con la maratón Que queríamos hacer Pero ya la hemos reprogramado Para el 29 de marzo Así que para el mes de marzo Se viene mucha actividad deportiva Vamos a estar al tanto Para que vaya informando Pero la inscripción A partir de mañana En el Polideportivo de Digestación Para el Torneo Relámpago Torneo de la Fundación El próximo sábado y domingo La inscripción sale mil pesos Lo destinado en inscripción Se va para los premios Digamos para el premio Para el primero y segundo Está abierta la inscripción A todos los que quieran Participar Categoría libre Y bueno Vamos a comenzar El sábado a las 3 de la tarde Y es maratónico Eso va a estar toda la noche Te puede tocar jugar A las 6 de la mañana A las 5 de la mañana 24 horas Bueno, profe No te quitamos más el tiempo A la tarde te veo entonces Y comentamos esto Así que gracias Por haber venido Y gracias por el apoyo A mi carrera artística Gracias a ustedes Y bueno Buen mes Y feliz cumpleaños Para nuestra ciudad Ahí está Mira Paola Escucha esto Porque a mi también me quieren Paola me dice Dale Lucy Te queremos ver Claro La van a ver Porque le cortaron el micrófono Y no puedo cantar Así que la van a ver Y del mismo número de teléfono De toda la familia Me dice La aguante Del mismo número de teléfono Me dice Lucy un poquito más De lo que vos cantaste Soy Pancho Se van prestando Sí, bueno Tiene que ver el fans Mira, esta familia Debe hacer la vuelta de a mi Pero batalla Te juro que si lo ves completo No te gusta tanto, Silvio Bueno, vamos a ponerle Fichita Vamos a ponerle Fichita No, mi quien sabe Tiene mi carrera artística ¿Cuándo es la próxima Actuación de la Fuerza? Ahora el domingo Voy a estar aquí en la plaza Con el chico de la Fuerza Mira, Lu Hubieras dejado el perro en la casa O sea, Dani Le faltó que me haga la manita así Como ese batalla Que papelón Pero igual soy su fan número uno Me dice ¿Sabes cómo le dicen a Daniel? Grillo de inodoro No, no, no lo digas Cante para el C Ah, este es el punto suspensivo Gracias, Silvio Nos vemos la tarde entonces Gracias Siempre un gusto Sabemos el profe Que sabemos que anda a 10.000 Y no ha sido por falta de voluntad Toma, te lo regalo Bueno No, no se lo regalo Es que no, 10.000 Nos vemos Chao, Silvio Gracias No ha sido por falta de voluntad Anda con muchísimo trabajo Y algunos problemitas Que ha debido Resolver en esta mañana Por supuesto Con respecto al deporte Así que bueno Su paso fugaz por aquí Pero tiene palabras Vino Y hoy a la tarde Le vamos a poder hacer la notita Pero con un lindo anticipo ¿No? Es impresionante La actividad que cumple El show que lleva a cabo El profe Silvio Es tremendo Cantate Entonces mi carrera artística Va a ser fugazmente así Muy corta Así va a ser Saludo No, en serio Estuvo re lindo Dani La verdad que además En serio Porque no hemos divertido mucho Y todos saben que estamos jugando Pero los chicos de la fuerza Nos tienen siempre La mejor de las ondas Porque ellos generan Muy buena energía Muy buena onda realmente Y bueno Esto de hacernos pasar a cantar Fue Fue algo Fue una maldad de Eric Sí, fue una maldad de Eric Porque si quieren Si quieren desquitar De las cosas que le hace Lucía De hacerlos esperar ¿Viste? Pero ahí caí yo también En la volteada Claro Le damos todo Pero usted no tuvo drama Le digo que usted pasó Y le arrebató el micrófono a Eric Sí, sí No sabe el tímido Que culpa mía sufrió No, no Es que no sufrí ¿Viste? Yo ya iba Porque ya me habían dicho Van a cantar los dos Ah, ya estabas avisado Yo les había suplicado que no Mirá Saludos Silvio Dice Walter Hernández Que lo entrena físicamente a Maxi En el 2014 Así que bueno Dado tu saludito Porque Silvio Estás saliendo en este momento A vos Walter no te entreno ¿No? Porque el de Pansi Llega por el piso Ay, qué malo Bueno chicos 12 y 34 ya del mediodía Así que nos vamos urgente Al encuentro de nuestra última pausa Con un breve resumen De los temas más importantes del día Que han ocurrido en la región En nuestra localidad Y ya volvemos con la última parte Y no se pierdan la parándula Porque la vendimia Ya tiene reina Sí, sí Y hubo un lío ahí Que escaque, no escaque No sé qué Qué tanto problema Vamos a ver No se pierdan Qué pasó con la reina de la vendimia Y ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos No cantamos más No cantamos más Regionales Choque frontal dejó un muerto en Colonia Carolla Un choque fatal Un choque fatal fue protagonizado por dos automóviles Que colisionaron de forma frontal En la principal arteria de Colonia Carolla Un Ford K Que era conocido por Luciano Ismael Quiroga De 27 años Y con domicilio en Jesús María Quien falleció a raíces del impacto En tanto El Peugeot Era guiado por Francisco Fabián Leguía De 39 años Oriundo de Villa del Totoral Y a quien acompañaba Una mujer de 30 Ambos resultaron con lesiones menores Ariel Rivero inauguró las sesiones ordinarias en Quilino El intendente de Quilino dejó inaugurado el viernes pasado Las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante Los puntos sobresalientes de su primer discurso Fueron cuestiones de infraestructura Incremento salarial Educación y capacitaciones Y actividades culturales y turísticas También invitó a la oposición a trabajar de manera conjunta Locales De Onfunes festejó sus 139 años de historia El intendente de Onfunes, Germán Fachín, encabezó el acto protocolar Por el aniversario 139 de la Fundación de Onfunes Acompañado de legisladores, concejales, integrantes del Gabinete Municipal Y representantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad Confiamos en Vos Última semana para anotarse Unos 100 inscriptos Según datos del Centro de Desarrollo Regional CEDER ya sumó al programa provincial Confiamos en Vos en De Onfunes Que ingresa en la última semana de inscripción Hasta el 14 de marzo Tienen tiempo los jóvenes para anotarse En la sede del CEDER Que se encuentra en la calle Córdoba 68 Deberán ser residentes en la ciudad Y presentar el documento original Fotocopia y número de Quilin PPP Entregarán tarjetas de débito en De Onfunes En la sede de la agencia Córdoba Joven Del Norte Cordobés Que está ubicada sobre calle Domingo Cabrera 60 Se entregarán el próximo jueves Las tarjetas de débito a los beneficiarios Del programa Primer Paso El trámite se realizará de 9 a 12 horas Y los jóvenes se deberán presentar fotocopia de DNI Según informó la responsable de la agencia En De Onfunes Tania Kizakevich En Angelo lo que se viene Ya llegó Lo mejor de la temporada 2014 De Hell, Tabernity, Lady Store, Ringo, Topa, Ribu Están listas para vos Vení a Angelo y llévate lo que querés Angelo, 25 de mayo, 196 Autoservicio Catedral Nos conoces bien y nos elegís Porque tenemos calidad en carnes, verduras, panadería Y el amplio sorbigo de finos Y productos en general Autoservicio Catedral Tu mejor elección Bueno, Italia de 141 Ve a Anfunes Centro Comercial de Anfunes Y sus asociados Sortean el día 7 de marzo Una moto Una heladera Una cocina Un microondas Compren los comercios adheridos Y gane Hoy estoy presentando la sucursal Magnum PoliSuguros Tengo para ofrecerle todo lo que es artículos de fiambrería Aderezos, encurtidos Hemos anexado todo lo que es regalería, librería, juguetería Y todo lo que es productos navideños Este, ya muy agradecidos Y los estamos esperando No sé, tenés un minuto Te lo paso, verás Dale, dale, me lo pasas Hola, papá 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 Bien Papá Papá Muy bien, Agus Muy bien Papá Muy bien Papá 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 Atrévete a cambiar el futuro de la infancia Estudiá al profesorado de educación primaria Yo ya soy profe Vos podés estudiar en tu ciudad Y tener una rápida salida laboral I woke up and down the steps I ran into your arms Estalgo Renueve su comercio Y brinda mucho más En Sierra Grande Tenemos todo en equipamientos comerciales Estanterías, balanzas, hornos, heladeras, cortadoras Y mucho más Sierra Grande En Ruta 60 Ciudad de Dianfunes Ahora vas a ver a Doc y sus amigos como nunca antes ¡Sí! Llegó Discovery Kids HD a Divox Con colores más vivos y divertidos Con la mejor programación infantil libre de violencia Donde padres y niños aprenden y se divierten juntos Llegó Discovery Kids HD Descubrí un mundo de diversión y entretenimiento Ahora disfrutalo en Divox ¿Sabías? Que cada vez Somos más Los que nos comunicamos Sin cargo Con nuestro teléfono Telecorp ¿Qué esperas para tener el tuyo? Telecorp Nuevo servicio de telefonía celular corporativa Informate en Rivadavia 123 Cooperativa de consumo, servicios públicos y sociales de Deanfunes Limitada Remises Unicar Servicio, calidad y confianza Seguridad Más de 20 unidades modernas pensadas para su confort Visítenos en nuestras dos direcciones Sarmiento 13 y en Rivadavia 157 Remises Unicar El placer de viajar Todos necesitamos un ambiente sano Aprender para enseñar a cuidar el planeta Yo, yo soy profe Vos podés estudiar en tu ciudad Y tener una rápida salida a la hora Estudia el profesorado de Biología I woke up and down the steps I ran into your arms Prospecto 13 y en bit ¡Qué noche mágica! Un último. ¡Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires! ¡Tú! La pizarra eso. Ah, pensé que estaba cantando. ¡Basta! Ya está, no cante mágica, canta horrible. La que no canta horrible no sé cómo cantará, pero como se viene la parándula y sí fue una noche mágica en Mendoza, se eligió finalmente la reina de la Vendimia, creo que uno de los tronos más codiciados por las mujeres argentinas, por las mujeres que participan de los certámenes de belleza. Estar en la fiesta de la Vendimia es un orgullo. Y ahí la vemos a la joven esta de 19 años que se llama Sofía Audet, que será la nueva monarca que superó ampliamente al resto de los postulantes. Sofía fue elegida a ser reina nacional de la Vendimia ante unos 25.000 espectadores en el acto central realizado en el anfiteatro griego Frank Romero Dait del Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza. El triunfo de Sofía fue tan abrumador que los nervios y expectativas se centraron en la virreina María Agustina Cano de Tupungato, quien le ganó en el desempate a la representante de San Rafael. Miles de mendocinos y turistas participaron del carrusel de la Vendimia por las calles de la capital provincial durante el paseo de las aspirantes a reinas en carros alusivos a sus localidades, colectividades y federaciones gauchescas. Este año el desfile popular inició su marcha desde la rotonda de la fuente de los continentes en el mismo parque en el que está instalado el escenario. Mirá lo que es el escenario. Tremendo. Y esta jovencita, oriunda de Guaymallén, que es la nueva soberana mendocina de la Vendimia, dice que desde que nació le decían que iba a ser Sofía I. Mirá, durante el 2013 realizó un curso de ceremonial y protocolo en la Academia Roberto Piazza, estudió sobre la industria y las calidades de vinos y tomó clases para caminar con tacos y tener buena postura. Quería estar preparada, dice, por si llegaba la oportunidad, agregó esta joven, que dice que siempre soñó con ser la soberana de la fiesta de la Vendimia. También trascendió que la bella joven demostró compromiso social. Al respecto señaló, Creo que hoy está mal visto militar, pero una persona que milita es una persona a la que le interesa la sociedad y quiere utilizar la política como herramienta social. Bueno, con tan solo 19 añitos tiene un gran compromiso social esta joven y fue cuestionada porque se la catalogó de CAF. ¿Viste? Entonces ella, ¿qué feo es esto de tener que hacer defensa propia de su ideología o de su interés por la sociedad? ¿Por qué la estigmatizaron y dijeron que estaba arreglado? Se armó una polémica en Mendoza, decían que por ser CA había ganado, creo que, no sé, es bellísima la monarca. Sí, sí, y si vamos a que se gana la belleza. Inteligente, preparada para asumir esta monarquía. Aparte, se preparó y todo. Escuchame, estudió ceremonial. Estudió ceremonial y protagonista. Que te pasa. Que todas tienen que tener un previo conocimiento porque además es importantísimo ocupar la representación durante todo un año de la fiesta de la Vendimia. Y son muy disputados. Este reinado en particular, yo creo que es de los más disputados del país. Y bueno, se armó polémica, porque hay que hacer polémica. Si la chica no hubiera sido CAO, no hubieran dicho nada a nadie. Además, ella no dijo ser CAO, dijo que era que militaba socialmente porque la política le parecía una herramienta del cambio social. Me pareció... Que está mal. Está mal que una joven de 19 años se interese en la política. Está mal. Está mal. Y ahora el que se interesa es CAO. O ganó votos por ser CAO. Capaz. Que los jurados eran CAO. Yo soy CAO, así que si quieren votarme para mi casting de cantante. Cristina tenía tanto interés en que tuviera una representante también en la Vendimia. Sí, sí, como ahora representante de cantante, yo me acabo de hablar de Cristina. Lo del kirchnerismo llega también a la música. Y pusieron, lo sacaron a Eric y pusieron un kirchnerista en la fuerza. A mí y a mí. Jimena Varón fue mamá, es actriz divina, gran humorista, además de bellísima. Acaba de ser mamá. ¿Qué nombre le puso? Mirá, escribió en su Twitter El día más hermoso e inolvidable de mi vida nació nuestro hijo Morrison. Sí, le puso nombre después que me escuchó cantar. Le puso el primer nombre Daniel. Claro. Ya, vamos. Mirá, nació nuestro hijo Morrison. Te amo, amor de mi vida. Te amo, hijo, inexplicable, escribió Jimena Varón en su cuenta de Twitter, tanto en español como en italiano, porque ellos están en Italia. La cuestión idiomática tiene que ver con el hecho de que hace unos meses la actriz se radicó en el país del Coliseo para estar más cerca de Daniel Osvaldo. La artista vivió su embarazo en Italia y el niño nació allí por decisión de ambos. El nombre que eligió la pareja para el bebé es Morrison y ambos se mostraron muy contentos con el nuevo miembro de la familia. ¿Qué tuvo Varón? Él también publicó en su Twitter que estaba muy feliz. ¿Qué tuvo Varón? Conchame, Damián, ¿qué tuvo Varón? Ni el Ricky ya se ríe. Me acuerdo que Ricky solía reírse en ese chiste. Y escuché esta noticia que está muy buena, es una curiosidad muy interesante del país trasandino. Bolivia, en Bolivia las cholitas paseñas ya cuentan con su propia academia de modelaje. Se trata de una iniciativa impulsada por Rosario Aguilar, una de las primeras indígenas aymaras en no ocupar un cargo político en su país que desde hace una década promueve anualmente un desfile de moda para estas mujeres. Se inauguró en la ciudad de La Paz, capital del estado plurinacional de Bolivia, la primera escuela de modelaje entonces para cholas, esas señoras o señoritas aymaras que visten largas faldas como signo de distinción social. El modelaje para las cholas no es el mismo que para el de una señorita de vestido, explicó Aguilar en referencia a las diferencias de las características en la vestimenta. El atavío de la cholita consiste en esa pesada falda que vemos ahí y por supuesto todos los detalles que estamos viendo en la fotografía. También es una forma de revalorizar su cultura porque la revolución social de la cholita va de la mano con la revalorización de la cultura andina y el impulso que viene teniendo esta vasta cultura en tiempos en que Evo Morales fue elegido dos veces presidente de Bolivia. Según Aguilar, las tendencias en la moda chola varían con cada temporada e incluso experimentan un revival. Mirá, como ocurrió con las enaguas multicolores. Esta prenda tradicional tan popular en el pasado vuelve a llevarse ahora y se coloca de forma que asome por el bajo de la pollera para que así puedan apreciar los finos encajes que la adornan. Mirá qué lindo, muy interesante las cholitas entonces paseñas tienen su escuela de modernaje para reivindicar su cultura con su propia cultura y su propia tradición pueden mostrar sus vestimentas. Y bueno, lamentablemente ya trascendió también y está en todos los medios sociales la muerte del actor Carlos Moreno. Falleció esta mañana el actor y director de teatro Carlos Moreno a los 75 años. El año pasado había sufrido un infarto del que más adelante logró recuperarse. A sus 75 años con una dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión falleció hoy en el sanatorio de la Providencia en Capital Federal. Sus restos serán velados a partir de hoy a las 19 horas bueno, allí en Capital por supuesto. Oriundo de la Plata donde nació el 29 de agosto de 1938 Moreno casado en segundas nupcias con la actriz Adriana Heisenberg se formó como maestro se formó con maestros como Carlos Gandolfo Augusto Fernández Agustín Aleso y Hedy Crisla su trayectoria en la pantalla cinematográfica se inició en el 68 con el film El Proyecto e incluyó cintas como Los Caballeros de la Cama Redonda El Poder de la Censura La Clínica del Doctor Cureta entre otras bueno, muy querido y recordado y también participó de muchísimas telenovelas y tiras diarias por lo que también se lo conoce masivamente bueno en este día se iba entonces Carlos Moreno a los 75 años de edad bueno lindo también recordar y se usan estos espacios para recordar te cuento que tengo saluditos espero que no se me enojen las de la Vendimia ahí viene está llegando el fax me acaban de llamar al Julio porque es mi representante Julio se nos rompió la computadora no tenemos lapicera y tampoco tenemos faxera hola Raúl mira ah o no hoy viene impresa para hoy viene escrita en computadora menos menos lo de que es esto menos una parte el doctor Juan Abraham Elías asumió la presidencia del tribunal de la novena cámara judicial lo acompañan el doctor Horacio Ruiz y el doctor Juan Carlos Serafini manifiesto manifestó que están avanzadas las gestiones para la construcción del edificio de tribunales faltando el trámite dominal y escritural del inmueble ubicado en barrio Los Salgarrobos bueno buenas noticias para el avance de este edificio que se espera hace 20 años mira no hay noticias sobre el paradero de Janina Contreras a casi dos semanas de su ausencia su madre dijo a Canal 2 que viajaría en las próximas horas a Acordo Capital a los efectos de activar la investigación que hasta ahora no arrojó resultados positivos sería oficial de policía el propietario del vehículo siniestrado en ruta 60 el sábado recordemos que en el automóvil se registró un principio de incendio que originó la presencia de bomberos y policías por causas que tratan de establecerse el nombrado quedó detenido porque aparentemente conducía en estado de ebriedad sería policía mira vos se confirma la presencia del rector de la Universidad Nacional de Córdoba el próximo viernes en el inicio del año académico del CRES mira ya y tras el informe de Canal 2 sobre el estado en que se encuentra la calecita ubicada en el parque Manuel Belgrano y de manera conjunta con el municipio perdón el IPET prepara el IPETIA reparará la misma además esta entidad realizará la escultura del clásico jinete y caballo en el festival de Jesús María con motivo de cumplir los 50 años del mismo además hoy se reunió el director del centro educativo con el contador Germán Fachin y este le anunció la construcción del galpón ampliación de talleres y otras obras de infraestructura a practicarse en el IPETIA 53 Ruli seguí escribiendo mano porque te leo mejor cuando me escribís en jeroglífico mirá es la primera vez que me lo escribe en computadora y no paré de equivocarme espero su letra yo me acostumbro a su letra a partir de hoy mirá como te la leo a esta que me la escribió con la piscera a partir de hoy 90 días a prueba para tolerancia cero ojo ya lo anunciaba Belu en las placas si dan positivo cualquiera mirá dan positivo también en enjuague bucal bueno hoy aclaran los enjuagues bucales que vienen sin alcohol dicen sin alcohol porque bueno aparentemente también darían en el control de alcohol la cerveza bueno hay que hay que pulir hay que pulir todo eso la gente si escucha Ruli está comentando atrás de cámara que hasta la cerveza sin alcohol daría darían positivo en la prueba bueno obviamente todo esto se tiene que pulir porque imaginate que la pena a la tolerancia cero es grande así que bueno 90 días solo a prueba donde no vas a tener que cumplir la multa si fuiste a un casamiento tomaste al otro día te bañaste y querés seguir te da mirá la gente que ha tenido casamiento tu último día te hace agarrar el alcohol al otro día chau hasta los bombones de licor bueno eso sí claro porque tienen coñac bueno me piden las chicas de la escuela de hockey que le mando un beso grande a Sole de la Vega que las nenas que van a primaria o sea de 6 a 11 años comienzan las clases de hockey este sábado las clases serán todos los sábados de 10, 30 a 12 horas y las niñas de 12 a 15 años entrenarán los lunes y martes a las 18 horas las de 15 a 18 años los lunes y miércoles a las 20 horas bueno gracias Sole de la Vega entonces sobre todo las más pequeñitas de 6 a 11 años entrenarán los días sábados de 10 y media a 12 horas para las niñas que ya están ansiosas por volver a la escuelita de hockey ah del otro lado no no se confirma la frase ah perdón mirá volveme a no escribir a mano Rulli porque no no da me salté una noticia completa buena performance de los pilotos de las Peñas y Villa del Totoral ayer en la primera fecha de la fórmula Renault Plus en el autódromo Oscar Cavalén compartiendo cartelera con el TC 2000 vamos Rulli se prepara el Maxi tuvo si mira que bueno ya mañana vamos a dar las imágenes del Maxi en el TC 2000 ya siéntense el chachi con las promotoras bueno para mañana nos va a quedar un montón de info porque se nos está terminando esta mañana pero no quiero dejar de lado estos saluditos mira un saludo para Sabrina Palomeque que pase uh ya hice moco ¿y dice que? para un saludo para Sabri Palomeque que pase un feliz cumple mira acá me preguntan hoy fui a la ANSES a hacer el trámite de la asignación por hijo y me dijeron que no podía cobrarla porque mi ex el papá de ellos es policía por ende la provincia le está pagando a él y no es así porque él no cobra salario por los chicos quisiera que alguien me informe como es eso yo tengo tres chicos y realmente necesito cobrar esa plata él esa plata no me la da porque tampoco la cobra mira tenés que ir a la ANSES y si él es empleo público como decís que es policía tiene que estar cobrando la asignación por los hijos que él te la dé o no eso es otra cosa pero debe al ser empleo público no pueden no pagarle si se lava las manos que sería una lástima de última volvé a la ANSES y consulta pero al ser empleo de la provincia de Córdoba y como lo es al ser policía no puede percibir doblemente la asignación por hijo y ya la percibe en blanco por ley además al ser empleo público así que me parece que esto debería resolverlo primero de manera privada y después volver a consulta bueno tengo otro saludito para Sabrina Palomeque que pase un feliz cumpleaños le deseo lo mejor su amiga feliz cumple bueno feliz cumple Sabri Palomeque entonces mucha gente te está recordando hoy Lucy pasa un poquito del baile de la fiesta de la fuerza perdón las fiestas que es que fue un fiestón fue un fiestón realmente pasó un poquito del baile de la fuerza que estuvo re lindo soy María María mañana va todo lo de los chicos de la fuerza el sábado además de todos los saluditos de toda la gente que estuvo presente así que con esto y ya creo que nos vamos despidiendo holi genio saludos a mis hijos Juan y Mati que tocan en la murga del José Hernández besate baby que lindo todo era un hermoso los chicos del José Hernández pero se pusieron la repila para bailar y creo que tengo uno más pero no sé bueno Dani ¿tenés más saluditos? no ¿nos vamos yendo entonces? nos vamos yendo así es ha llegado al final comienzo de semana conectados hasta las 13 horas éramos su compañía así que nos veremos mañana martes a partir de las 10 de la mañana con más información de lo que sucedía el fin de semana y todas las imágenes de carnavales y los saludos de la gente porque también conversábamos con ellos así que si Dios quiere mañana a partir de las 10 seremos su compañía nuevamente chao ya viene el noticiero 2 con el señor Juárez ya viene el Rulli que está preparadísimo y hoy lookeado de corredor mira hoy está lookeadísimo de corredor mira bonita saludá al 22 que los está viendo un beso al 22 al loco que nos está viendo no pero la que me describe es la Nati que a mí gracias Nati que siempre me hace la vuelta bueno nos reencontramos entonces mañana mandame mensaje ah era para vos el mensaje no era para mí porque la Nati siempre escribe y nos manda besos nos manda buena onda así que Nati un beso grande para vos y para el 22 el loco que nos está viendo y gracias por hacerme el aguante a pesar todos los que digan estos malos amigos por eso llorpe de la batalla porque es malo es malo no canta tan mal pero como es malo me gusta pelearlo bueno gente nosotros nos encontramos mañana ya viene Raúl Juárez a las 13.30 mañana programó un súper especial ahora sí con todo lo que sucedió en los carnavales ayer de la tarde con todo lo que sucedió en la fuerza con la nota Sergio López que por falta de tiempo no la hemos podido pasar hoy y todas las actividades que han ocurrido este fin de semana además que mañana la gente del centro comercial viene a realizar el sorteo aquí para todos los negocios que estaban adheridos atenten la gente que haya comprado en esos negocios y que tenga los cupones porque mañana el centro comercial realiza su sorteo aquí y además esta Elita Montoya que se viene con más costumbres argentinas chau que tengan un hermosísimo día nos reencontramos mañana a las 10 ahora a las 15 las repeticiones y Ruli ya arranca con todos los motores encima chau hasta mañana chau 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 y si hay amor hay conexión Y así la vida es bella Juntos conectados, juntos conectados Caminando todo el día juntos Juntos conectados, juntos conectados Caminando todo el día junto a vos Caminando todo el día